Hola, 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 vamos a ver, hoy, 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 se supone que voy a intentar terminar, esa es mi idea, suponiendo que ahora vamos a enfrentarnos a Sinra, esto es importante, esto es donde de verdad terminaba esta parte de la historia en el Final Fantasy VII original, no sé y he conseguido evitar saber si hay algo mucho más después de esto, imagino que sí, pero espero que no demasiado, la idea es terminar hoy, básicamente, veamos si lo puedo cumplir o no, pero vamos a ello, subimos un montón de escaleras, y ahora por fin, podemos seguir subiendo escaleras, porque la verdad es que estamos en el piso 59 y hay como 70 y no sé cuántos me han dicho, o 70, hola, quiero interactuar, ah. Bueno, Bueno, Bueno. Bueno. Continúa tu visita al edificio. Sí, nada que inspire desconfianza. ¿Por dónde se supone que se sube al siguiente piso? Porque eso no me lo han dicho. Para ser una visita no es suficientemente guiada. A ver, el otro día, por cierto, hice la opción de subir por el ascensor también, fuera de cámara, para ver qué ocurría. Y creo que cuando jugué al juego no me acordaba de las escaleras, porque subí por el ascensor. Las escenas de subir por el ascensor me suenan. Pero básicamente, cuando subimos por el ascensor hay varias paradas, algunas de ellas son combates, algunas de ellas son diálogos. Pero podemos ver, los personajes se dan cuenta un poco de que, uh, aquí hay gente normal trabajando. No solamente son gente de Shinra que matamos aquí sin ningún tipo de remordimientos. Lo que hagamos va a afectar también a gente con familia y esas cosas. Pero bueno, continuemos para matar a los de Shinra. No sabemos todas las cosas porque esto de la visita es un poco extraño. Creo que tenía un poquito más de profundidad ir por el ascensor que ir por las escaleras. Las escaleras es divertido y todo esto. Uh, cuántas escaleras, pero se le acaba la gracia enseguida. Los diálogos que tienen por el ascensor dan un poco más de profundidad al personaje. Y la verdad, yo creo que cogía el ascensor la primera vez porque es que no me acordaba de las escaleras, para nada. Seguramente ni supiera que fuera una opción originalmente. Pero bueno. Seamos civilizados. Ahora tenemos escaleras mecánicas que son mucho mejor que las normales. Historias. Ah, menos mal. Así todos los pilares, todos los reactores. Y digo, ¿vais a volarlos todos? De verdad, no sé, no comprendo vuestros planes. Eh, no. Quieren inspeccionarlos. Cosas de gente normal, haciendo cosas normales. En empresas energéticas normales, preocupados por la seguridad de sus instalaciones. No lo comprendo. Quiero saber. Sorry to bother you, sir. No. It's fine. I brought the damage assessment for sector 7 you requested. Sir, perhaps you should try and get some sleep. No, not yet. I need to finish preparing my draft of the reconstruction plan before tonight's board meeting. Whatever reason they might have had. Destroying an entire sector is... It's beyond the pale. Director. I would strongly advise you not to say such things outside of this room. Por lo menos no están todos mal de la cabeza. O no tanto. Y aún así se han dado cuenta de lo que has dicho. Planes malignos por el bien de planes malignos. Espero que en los múltiples vídeos que me pongan de todo esto me expliquen un poco más el porqué. Porque de eso sí que lo he borrado de mi mente. De oye, ¿y por qué estáis reventando cosas vuestras así a las bravas? A lo mejor... Ya te digo, estoy teorizando. La verdad es que no me acuerdo. He borrado de mi mente el argumento de lo de Sinra. De por qué hacen las cosas que hacían la mitad del tiempo. Pero... A lo mejor esos... Reactores tenían algún fallo ya o algo así. Y querían ocultar las pruebas. O estaban haciendo algún rollo ilegal en ellos. Más de lo ilegal. Que controlan toda la ciudad. ¿Por qué necesitan hacer esas cosas? Nada tiene sentido. No lo sé. Ya me lo explicarán. Seguro que es todo muy razonable. Uh, exposición del presidente de Sinra. ¿Pero la presidente de Sinra no es la tía esa? Bienvenido a la construcción de Sinra. Nuestro humilde casa. ¡Oh, no! Aquí, en el Museo Memorial, puedes aprender todo sobre nuestro presidente. También las diversas divisas que hacen la compañía. Y, por supuesto, la ciudad de Midgard. Y el miracle de Mako Energy. Hablará de cada una de las cosas. Es interesante mirar. Hubo una época que utilizaba herramientas normales, como la gente normal de a pie. Hasta que se convirtió en el megalómano este extraño que hace estatuas de oro en su honor. Y esto no sé lo que es. Pero está bien. ¿Qué espacio más mal utilizado? Demasiado lejos todo. ¡Tiene una pistola de oro! Ok, esto lo necesitamos nosotros por motivos. Te corró la envidia, Barret. Sabes que si pudieras forrar de oro, aunque ese rifle no está mal, de oro, pero... Forrar de oro tu brazo mecánico lo harías. Vaya que sí lo harías. Eh. Esperaba más interacción con los expositores. No me dejan correr. ¡Ese no era el presidente! Esta sí. ¿Esta qué es si el presidente es el otro? Porque tenéis demasiados presidentes. No sé cómo funciona vuestra monarquía. O... República. O cómo se sale de aquí. Porque la flecha me indica que para acá, pero la flecha miente. La... La del traje rojo es la del departamento de publicidad. Ah, vale. Me van a sacar de dudas. Menos mal. Prefiero esta cámara. Cuéntame, por favor. ¿Tífano, ¿supes plano? ¿Qué puesto está el plano para que no aparezca Barret? Ah... Pensaba que me lo iban a explicar en forma de vídeo. Estos robos se van a poner en marcha. Por lo menos alguno de ellos. Puede que este. O este. No, eso es un helicóptero. Pero... Algo de esto va a cobrar vida. Ah, ¿esos brazos eran importantes de verdad? Tanto como estar como en el centro de la sala? Ok. ¿Por qué te han cortado las piernas? Ah... Uh... Welcome to Shimra Headquarters. My duties as Director of Research and Development are, in all likelihood, far beyond your ability to comprehend. So, there will be no presentation, as it would be a waste of my time and yours. But rest assured, we are making great strides. Oh, be it not at this particular moment, because I'm filming this rubbish instead. I believe I've wasted enough of my precious time as it is. Science waits for no one, after all. So, good day. Hola, soy el profesor Joyo. Soy científico y no tengo abuela. Buen trabajo. Que sepas que las relaciones públicas siempre son importantes, Joyo. Ah, estos no son los depósitos donde conseguimos las garnadas esas que nunca utilicé con el segundo jefe. O algo de eso, cuando le robaba las ventajas. Me suenan esas cápsulas. Ok, la mano podemos ignorarla. Está casi a escala real. O puede que a escala real no. La recuerdo un poco más grande. Pero aún así, es realmente lo más importante que hacéis. ¿Tienes manos gigantes? Motos, sin embargo, más motos es más mejor. Y estúpidos hombres ninja que tocan mucho las narices. Los pilares los mantienen regular. Tienes una ciudad circular y a nadie se le ha ocurrido hacer una autopista circular que rodee la ciudad. ¿A nadie se le había ocurrido hasta ahora? Esto creo que son los proyectos para la Midgard del futuro. Es igual pero más blanquita. Y con menos gente abajo. Supongo, les habrán aplastado ya de antemano. Pero bueno. Este es el que supuestamente es el menos malo. Ya veremos. Seguro que hará algún giro del guión y será el más malo de todos los malos. No me acuerdo. No me interesa tampoco una barbaridad. ¿Pero una circunvalación? ¿Se le había ocurrido una circunvalación hasta ahora? Claude, que por lo menos parezca que miras la tele, macho. Que estás ahí con la mirada perdida. La verdad es que me hubiera gustado más haber podido estar en esas calles en las que están recorriendo ahora más tiempo. En la ciudad. Y menos a lo mejor en la parte de abajo. Ojalá hubiéramos podido explorar más la superficie, entre comillas. La parte de arriba de la plataforma. Con los edificios estos más así rollo nacentista y todo esto. Que no... La parte de arriba de nuestro hogar, recorriendo en un 10,000th escala. Como puedes ver aquí, los 8 macho reactores forman un ring en el centro de nuestra ciudad. Y mantienen a Midgar a correr día y día. La macho, que flota debajo de nuestros pies, es una realmente limitosa resource. A Shinra, we have developed technologies to extract it and transform it into the fuel and electricity that powers everything we do. Thanks to the miracle of Mako energy, our lives are richer and better than ever before. Mako keeps our lights on at night and made Midgar into the city that never sleeps. The triumph of technology and testament to man's potential. Nothing but a bunch of lies. Except that Mako has made people's lives better. O sea, mentira no es. It's made people blind. Blind to the cold heart truth. Even I used to bind to that bullshit. Remembering that. Makes me even madder. Claro que la tecnología es sin control y todo eso, globalización, etc. Pero la vida es literalmente más fácil. O sea, eso es innegable. Ahora, que sean villanos, ya digo, de película de Jace Bond que quieran hundir la ciudad para... No recuerdo exactamente qué. Pero, o sea, el Mako ayuda. ¿Qué es la energía de la Tierra? Puede. Tampoco la está abusando. Es el capitalismo, te digo. Capitalismo. Es bueno. La visita guiada a las instalaciones está en el piso 60. ¿Por qué? ¿No es una cosa que pones en el vestíbulo? Oh, Dios mío, tiene un planetario. Oh. Aquí va a haber combates en rollo realidad virtual. Posiblemente. Este lugar está en rollo. Este lugar está en rollo. ¿Qué diablos? Idealmente podría haber puzles, ojalá. Pero esto van a ser combates. Bueno, a lo mejor deberás de ver una presentación. Mira todas las zonas. Ok, explícate. Esto sí que me interesa. Bueno, y dame aquí la voladora. Muchos milenios antes de descubrimos Mako, estos precursores ya están pionerando su uso. De alguna manera aprendieron del gran reservado de energía pulsando detrás de sus pies. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Sólo hace dos mil años? ¿Sólo? 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 Tenían que estar... ¿Sólo? ¿Sólo? Tenían que estar... esperando que nos acompañen en algún lado bendecido del mundo. Una tierra verde y verdiente donde la energía de Mako no deberá proporcionar a nuestra propia necesidad. Shimra está trabajando para ti para cumplir la esperanza de los ancianos y nos llevar a esa tierra prometida. No nos quedaremos hasta que nuestro sueño se realiza. ¿No ha estado mal? Anda, mira las calles que yo... Ah. Ah. ¿Esto es realidad virtual o lo estamos flipando como siempre? Son nuestras alucinaciones, ¿verdad? Demasiados láseres. Pero mira, hacía tiempo que no salía. Ya le echaba de menos. Estos son muchos spoilers. Ok, aquí has metido cosas que no tienen que ver con la reproducción. Estás introduciendo tu propio argumento. Son las drogas. Esto parece hecho para los tráiler, más que otra cosa. Que creo que no han mostrado esto en ningún tráiler, pero... Parece que sí. ¿Es la primera vez que decimos el nombre? Oh, querida. Oh, querida. Un hombre de mi gusto rígido. Se cae de la leche. Según el acompanyamiento de su propio acompanyamiento, este té. Puede ser que se cobrir el agua de la ponte. Esas botas eran las de Sephiroth. ¿Verdad? ¿Qué era eso? Como dije, nada que debes mostrarle a un niño. ¡Felicidades! Puedes llamarte a ti como un experto orgulloso. Tu misión es salir y contarle a todos los hermosos de Shinra. Luego, vas a visitar el repositorio para la experiencia de Shinra y el conocimiento. Por favor, hazte tu camino al piso 62, el archivo corporativo. ¿Qué? Hola. Saludos y bienvenidos. Avalanche, supongo. Sí, ¿por qué no? Mi nombre es Hart, y es un placer conocerte. He llegado a ti a Mayor Domino, según su solicitud. ¿El Mayor de Midgar? ¿El vacío que es solo una pieza de Shinra? Sí. El Mayor de nuestro querido Midgar. La ciudad más magnífica que haya construido. Ese Mayor Domino. El Hall de Visión Visión ha estado experimentando dificultades técnicas de tarde. Y se supone que estas dificultades pueden impedir tu progreso. ¿Entonces, qué quiere el Mayor con nosotros? ¿Y el alcalde está en el edificio de Shinra? ¿Eso no es...? ¿Eso no es ilegal? Estar ahí haciendo manitas con la compañía. Con una compañía privada, supuestamente. Siendo el alcalde, pero bueno, creo que es el menor de los problemas que tienen aquí. Sí, supuestamente, Sephiroth ha hackeado la presentación. ¿Porque eso le beneficia en algo, de alguna manera? Me gustan las estructuras circulares aquí, ¿eh? ¿Entonces, qué? ¿Estás diciendo que el Mayor es algún tipo de libro malo? Pregunta, ¿puedo llevarme uno de esos robots bibliotecarios? Podría sernos útil. No podía ser más tópico ni aunque lo intentaran. Si vais a hacer que un libro sea de mentira, no pongáis el más gordo y el que además no pegue con los que están al lado de los otros. Que un libro sea el libro secreto que acciona esto. Pero hemos llegado a otra sala igual. ¿Por qué? Tiene una biblioteca secreta detrás de su biblioteca normal. ¿Esto es excesivo? Tiene una biblioteca dentro de la biblioteca, sí es... ¿Necesario? A lo mejor son los libros eróticos. Tiene 50 sombras de Grey un millón de veces. Y no quiere que la gente lo vea. Esto no puede ser bien. ¡Ah, maravilloso! ¡Lo finalmente lo hiciste! ¿Qué nos gobierna? Yo soy el mayor de la gran metrópolis de Mako. Domino, a tu servicio. Ah, vale. Esperaba algo peor. He he he. Tengo que decir que ustedes tres no han sido exactamente discritos. No han sido discritos. ¿Ah? ¿Eh? 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 ¿Veis por ejemplo en ningún problema? Tenemos contagiadas varias veces. Pasó contra cada otra cámara. Oh y deprimido de algún Camaritado por una noche a la muerte. ¿Ya escuchas el abierto? No. Estás bien. Hmm. Hм. Solo puedo asumir que tu cela no pasara. ¡Soy el hombre AmalanchSi Endoce! Si. Como de,allo es Avalanche en este universo! todo esto creo que no pasaba. Y el alcalde es nuestro topo y nos tiran la plataforma encima. ¿Sabes que queremos dejar a tu ciudad sin electricidad, no? ¿Por qué? ¿Puede que no estás aquí para dar al presidente Shinra sus herramientas? Estamos aquí para salvar a un amigo que fue tomado. Pero el presidente también va a dar a su, si tengo algo que decirle. Bueno, no me preocupo de lo que acabas haciendo. Así que solo que lo sufra a Shinra. ¡Gracias! Así que puedo llegar a ti tan lejos como el cuarto 64. Espera, me dicen que eso es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo mejor que puedo hacer. Pero tú eres el mayor. Pero tú eres el mayor?! ¿Esto parece como el oficio de un mayor? Soy un biblioteca glorificado. Nada más. Ellos incluso me invitan a sus reuniones. Sorte los registros y los reportes. Eso es todo lo que hago. Las manos y los dedos tienen más cortes de papel que la piel. No uno sabe mi dolor, mi tormento diario. Me han hecho un maldito de un hombre. Bien. Ellos lo hicieron como nosotros, pero nosotros lo hicimos. Así que calma. Descantos, hombre. Descantos. Dejame ver esa carta de tu. Básicamente lo que nos está enseñando el juego es la democracia no funciona y las empresas controlan toda vuestra vida. Puedes usarlo ahora para acceder a la Facilidad Recreacional del 63º. ¿Y la 4º? ¿Y luego qué deberíamos hacer? Seguís a un colaborador de Avalanche. Identifica a ti mismos y te dará una clave para el 64º. La contraseña es... El mayor es el mejor. El mayor es el mejor. El mayor de Midgar no es nada menos. Todo el mundo dice que es cooler que el resto. O... O... ¿Cuál es la contraseña de verdad? Solo dices mayor al hombre. Y si él dice... ¡Eso es mejor! Con gusto, entonces has encontrado a tu hombre. ¿Lo has entendido? No hay nadie normal en este universo, entonces. Ya no lo podemos dejar por imposible. Ni siquiera puede decirnos el sexo de la persona. Él o ella dirá que es el mejor. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Tienes algún interruptor secreto? ¿Algún libro? ¿Por qué está todo tan oscuro? Ah, vale, joder, pensaba que esto era una pared. Por lo menos podían encenderle unas cuantas luces al alcalde, macho. No puede ser bueno. Va a aparecer un topo. Ahí escondió en la oscuridad. ¿Cuál es la célula principal y por qué somos nosotros los que estamos siempre en todos los meollos? ¿Por qué no vienen ellos a ayudar nunca? Si son tan principales. Un momento. ¿Aquí podría haber cajas? Robot, ven conmigo. Sin ramalos, efectivamente. Buen robot. Es un topo. Nuestro topo tiene su propio topo. Ese robot está infiltrado. Nos delatará a todos. Creo que no hay nada. Son demasiados libros. Es malo para salud. Vamos al... 63. Lo cual es un piso por encima de donde estamos. ¿Subir esta torre? Seguro que no hay otras escaleras de incendios que pudiéramos haber subido directamente. De esta preciosa, prometida tierra de tu casa. Ven ahora, Aerith. No entiendes mis intenciones. I wish only to satisfy their material greed so I can be left to pursue my great work. Nuestro gran trabajo, mi querida. Tú eres la imagen de ella ahora. Lo he desgrado hasta este día. Si solo me hubiera confiado en mí, en lugar de intentar correr, podría haber funcionado bastante diferente. Qué terrible tragedia, perder la última de los ancianos puros. Aunque no completamente, ¿puedes ver a tu madre? Alguien, a través del lento de uno de mis microscopos. ¿Crees que nos dejaríamos tan precioso para romper en la gudder? Nos reconociamos y catalogamos cada parte de ella. La piel, la piel, los órganos, todos los fragmentos de todos los huesos. No, si quieres convencer a alguien de que te cuente sus secretos, no te pongas a lamer el cristal. Pierde un poco la... ¿Sabes? La podrías haber convencido con el argumento que llevabas antes. No, ni... No, ni... No, ni... No, ni... Por cierto, me follo los restos materiales de tu madre antes de irme, porque es lo que nos han dado un poco a entender. Me gustan demasiado. No, ni... Si, no. Si, no, ni... ¿Qué me impide subir al 64? O sea, las escaleras están aquí Y al 65, te digo más Ah no, esto es parte del 64 Pero vamos, el argumento es decir Necesitas una tarjeta y no puedes entrar Pero vamos, que... Vayamos al 63 Como ya digo, nadie normal Y menos trabajando para esta compañía Ni uno solo podía haber Bueno, a ver ¿Quién es el infiltrado? Aunque esta es la zona de recreo, la zona de ocio ¿Habrá minijuegos? Quiero minijuegos ¡Tú! ¿Qué opina el alcalde? Estos están de atrezo Están en la zona de ocio, de verdad ¿Por qué vamos? Parecen oficinas ¿Eh tú? ¿Eh contraseña? No Ven Esto sí parece más Así que sí, que hasta ahí llegué Tampoco era una contraseña muy difícil ¡Eh tú, indigente! Ese banco me lo había pedido yo antes Aparte de ahí El mayor ¿Tiene que estar despierto nuestro topo o no es necesario? ¿Se habla de la cafetería? Hola, ahí Entonces, ¿qué será para ti hoy? El mayor Tu limpiador Sea un infiltrado para nosotros ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver por aspecto ¿Quién pensamos que puede ser? Aunque a lo mejor es el último con quien hablas Lo cual sería una mecánica Interesante Tampoco mucho Voy a decir Voy a decir Voy a decir Uh, el de las gafas blancas O sea, amarillas Tiene pinta de nerd Puede que sea él El del móvil Deja de patear la silla Eso solo puedo hacer yo Este parece estresado Este está hablando solo En voz alta Y no puedo interactuar con él Así que uno descartado Creo que va a ser el de las gafas amarillas Aunque puede que esté ahí arriba Esto es más grande De lo que Pensaba No Estresado en esa cosa Realmente te hace mejor Uhhh ¿Tú trabajas aquí? No reconozco a ti ¿Puedo ayudarte a ti algo? El mayor Es el mejor Mierda Mierda Estaba dicho que te esperas Necesito acceso a los altos ¿Cierto? Exacto Antes de que te confieras Con esta carta Tengo que ver Lo que puedes hacer ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Sabes lo que sucedería Si te acercas? Estamos poniendo nuestras vidas En la línea Aquí Prove que es lo valiente Tenemos un simulador de combate Que puede proporcionar Un real desafío Dejame decirlo Si te acercas El simulador Entonces La carta de clave Es toda tuya ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pero tenéis que jugar Al simulador Y si no nos doy La tarjeta ¿Pero por qué? Oye Que tenemos prisa Que hemos venido a Joder a Sinra Y todo el rollo ¿Qué me estás contando? Por cierto Esto lo hacen Para entretenerse Así que tan difícil No debería ser Luchamos con Son empleados Genéricos de Sinra Los que tienen acceso a eso Pero hay música Y eso es más importante Para mí Y podemos cambiar el tema Y a todo el mundo Le gusta un chocobo Y dormir En un banco Digo ¡Uh! Que simulador más bonito Vamos a no participar en ello Porque tenemos algo de prisa Nah Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Es obligatorio Madre mía Lo que pasa es que ahora Me he perdido los diálogos Con hablar con otra gente No esperaba Esperaba que esta exclamación Significara Hay un simulador optativo Por si quieres probarlo No El tonto del simulador Es el que de verdad Es el importante Quería haber hablado con la gente A ver qué frases tenían Por si había alguna conversación graciosa Estúpida exclamación gigante ¡Ja! Esta charla ya la he vivido Al final es lo que yo pensaba Va a haber combates de simulación En esta sala Pero Es otra sala como esta ¿Qué nos garantiza Que Sephiroth No haya hackeado esto? Nada ¿Verdad? Mal rollo Grupo de tres Versus fans del alcalde Tres estrellas Aquí va a haber definitivamente Más misiones Que hacer eventualmente ¿Puedo cambiar el modo de juego De repente en el simulador? Imagino que cuando me pase el juego Tendré acceso a esto Aparte Porque voy a jugar A lo que me obliguen A nada más Me temo Normal ¡Ja! ¡Uh! Esto es misterioso Puedo elegir además A qué gente llevar O sea que Esto definitivamente Va a poderse acceder Después de terminar el juego Seguro ¡Vamos! ¡Coño! ¡Qué fans del alcalde Más interesantes! Ronda 1 de 1 Por suerte solamente hay una ronda Pero aquí yo creo que es donde Van a meter las cosas Del postgame O algo Aunque es una simulación Oye Tranquilito Analicemos los Electricidad Como ya sabíamos Y todo eso Uy Ahora es cuando Por cierto Con Cifa Tengo que utilizar esta habilidad Que no la estaba usando Tengo que subir La habilidad nueva Así que A meter puños 1200 Podría ser peor También Ahora hemos perdido Un poco de fuerza Con Cifa Para cambiar de arma Pero me gustaría saber Cuando hago un ataque crítico Cómo sé si es crítico O no es crítico A lo mejor es cuando Están debilitados Vale Aparece crítico 1500 Y estamos aumentando La pericia Cloud está jugando Con el otro robot Y eso está pasando Muy bien Él solo Au Cloud habilidades Perdón Cloud habilidades Hace las de espada Quiero aprender La técnica Cuanto antes Ahora está aprendida Ok Buen trabajo Au Au La verdad es que Como combate Es bastante sencillo Así que Por suerte No tendremos que hacer Esto demasiado tiempo Quiero historia Me voy a saltar Seguramente Los combates Optativos Que va a haber Que hacer aquí Pero Tampoco van a aportar Nada al argumento Seguramente Los haga fuera de cámara Cuando eventualmente Me den más Combates Que hacer aquí Ya no hace falta Que maneje a Tifa Ya estoy Con la habilidad Prendida Pero bueno Aún así Me gustaba más Turbo La verdad Me voy a volver A poner Turbo Turbo era bastante Mejor que el puñetazo Este Aunque a lo mejor El puñetazo Tiene crítico O algo así Así aprovechas Lo del arma No lo sé Pero Turbo Está tan increíblemente Roto En dos minutitos Una omnipoción No veo por qué no Ni siquiera me dejan Acceder a más Misiones Pero esta era Dificultad 3 O sea que Habrá cosas chungas De verdad Eventualmente Y podré probar Con Aerith A ver cómo Cambia el combate Bueno El combate va a ser igual Tú Ya he hecho la mierda Esta que me has pedido Y ni siquiera Hemos pedido Día de verdad Es lo bueno Que tiene la realidad Virtual Joder Pensaba que me habían quitado La puerta Y me obligaban a jugar A más minijuegos Subir más ¿Os dais cuenta Que os está espiando Una tía detrás vuestro O sea No llega a dos metros De distancia Está escuchando Todo lo que decís Un momento Reconozco ese pelo Hace bloqueado Nuevos retos del simulador Versus sin ra Si lo superas Podrás obtener Recompensas únicas Ah No puedes utilizar Objetos de inventario Pero recuperas vida Y PM Tras cada combate Curioso Es un modo desafío Que no voy a hacer ahora Pensaba que eras Una científica Pero no lo eres Y una polla Antes no estabas aquí Me hubiera dado cuenta Un momento de confianza ¿De qué? Por cierto He completado Casi todos los informes Énfasis en el casi ¿Qué me falta? Uf Gracias a Dios Una cosa Ahora es cuando me vas a decir Que tienes No he completado El último informe Entonces Pues que ¿Qué más necesito saber? Lo que pasa es que No puedo ver sus informes Eso sí Le he dado al supuesto Botón select Que no existe En esta consola Pantalla táctil R1 L1 Triángulo No puedo ver Sus informes No sé que me falta De los informes A lo mejor está En algún menú mío Espera chiquillo Pero el caso Es que no he cumplido Todos Informe Joder Que puntería Informe de combate Estudio de Clarividencia Usa Clarividencia Dos veces Vaya Por Dios O sea Que no hace falta Analizar a nadie más Analizar a la gente Que necesita saber Sus puntos débiles O sea Que al final Acabaré analizando Todo el mundo Pero Tengo que utilizar Una vez más Clarividencia Claro El problema Es que esta tía Está un poco secuestrada Entonces Podemos Es una materia Podemos utilizarla Pero Seguro que no se me olvida El caso es que Sí No vayas con traje Y corbata A luchar contra Dos robos asesinos ¿De qué coño vas? Consejos para el simulador Un capuchino Oh Por favor Ponme una espada Ojojo Qué estadísticas Más de mierda Pero Tienen Bonito número De ranuras Pero Tengo unas estadísticas Muy de mierda Estas Ya tengo Cosas similares Y tenéis Armas Puedo comprar Armas Antiguas Por si me hubiera Saltado Algún arma Interesante Sospechoso Más bien Aunque no Los violetas Que acabo de conseguir Pero Esto Si necesitara Que son tan malas Las estadísticas Si necesitara Ponerle a alguien Una habilidad Como clarividencia Como clarividencia Por ejemplo La verdad Es que me vendría Bien ese hueco Sin embargo Para Como Posibilidad Aquí tenemos La materia de carga Puedo prescindir Puedo prescindir de ella Momentáneamente Pero Creo que Era una materia Espero que Fue una materia Lo de la clarividencia Si es la Si es innato De Aerith Tendremos que usarla Ahora Como no me acuerdo El nombre Voy mirando Voy mirando una por una Aunque yo creo que Era la de Aerith No Aquí está Materia de clarividencia Ala Que servía para Cosas Ya lo descubriremos No me acuerdo La verdad Puedo patear sillas Puedo patear las sillas De la gente Que está sentada En ellas Que lastima Subir al piso Pero me han dicho Que por el ascensor Sin embargo Yo ascensor Ascensor No he visto Somos un soldado No es Interesante Por favor Cuéntame más No te vayas Quiero historia En mi historia Quiero trasfondo De los personajes Pero me temo Que habrá que esperar Para ello A segundas partes Pero Si que es cierto Que deberíamos conocer A gente de aquí Y todo eso Menos mal Que nos hemos cruzado Con uno Por lo menos Algo es algo Habéis visto un ascensor Porque yo No Las puertas Me parecen todas iguales Supongo que estará Por aquí fuera Menos mal Ahí estaba el ascensor Ah mira Yo confío que la narrativa Está intacta Rock solid Las personas Se han disfrutado La conspiración de la avalanche La conspiración De todas La conspiración De todas Hasta ahora, nada. Y si esos cerdos reaccionan, todo lo mejor para nosotros y nuestra historia. Muy bien. Entonces vamos a seguir el camino. Si lo puedo, señor. Hay una otra cosa. ¿Oh? Un mensaje de nuestro hombre Palmer. ¿Cuántos directores tenéis? Ya no sé quién es el director, quién es el alcalde, quién es el presidente. Y yo pensaba que la del vestido rojo era la alcaldesa hasta ahora. No sé ya quién es entonces. ¡Uh! La planta VIP es la planta 69, no sé quién es el presidente. No me des ideas. ¿No me han dicho que suba la 65? No, me habrán dicho la 64. ¿Y por qué tengo que coger el ascensor? ¿Podríamos haber subido antes por el otro lado? A saber que eran esa planta los VIPs. Por algún motivo la cámara está fijada en esta dirección. A lo mejor vamos a ver a alguien en el otro ascensor. O a lo mejor no. A lo mejor se me había quedado bloqueado por algo. Pero vamos, hasta aquí subillo andando, como las personas normales. ¡Ojojo! Y... estaba claro. Estaba claro. Estaba absolutamente claro. Nadie ha sospechado del soldado en esta planta. Tienes que encontrar una manera de infiltrar esa habitación. Te escuchas las palabras que vienen de tu boca. Solo tenemos que encontrar esa habitación para que podamos entrar en el aeroducto. Pregunta a alguien aquí. Pueden apuntarnos en la correcta dirección. No, gracias. Podemos encontrarla en nuestra propia. Somos hombres. No hay que preguntar direcciones nunca. Ya encontraremos el baño. Hasta que sea demasiado tarde, pero siempre podemos mirar una planta. Antes eso que preguntar direcciones. ¡Uh! ¿Podemos proyectar cosas aquí? De verdad. No hay una puñetera luz que funcione en este universo. La energía Mako no tiene que ser tan buena. Si las luces solamente están todas... En modo a... En modo un poco ambiental. Mira, tenemos direcciones. ¿Ves? No hacía falta preguntar. Esperaré aquí. Eh... ¿Huh? No puedes estar aquí. Tifa. Sería mejor si has esperado dentro. Tal vez... Pero esto es... Oh... No importa. Estás bien. Oh, gracias a Dios. No hay nadie aquí. Me encanta enseñarles lo que se ve abajo. No se ve. Vamos. Vamos a encontrar ese ducto. Suele estar en el tejado... ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Tengo que usar el gancho? Sí, ¿por qué no? Entendido. De todas formas, el juego este... Aunque los gráficos estén muy bien. Es un poco de la escuela de buenos gráficos. Significa oscuridad profunda. Claro. ¿Estás segura que vas a caber? No hay más tiempo que necesito. Sí, claro. Solo seguire atrás. Porque Barren no va a caber por el volumen Y tú tienes un problema similar Ya sé que estoy exagerando Pero Ya han exagerado ellos ¿Puedo mirar para atrás? Con la armadura que tenemos Con pinchos y Tornillos y todo esto sobresaliendo Tendríamos que sonar ahora mismo Clank, 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 clank A cualquiera Que esté por debajo nuestro Y la espada Gira Gira, eso es Ahí lo llevas Buen trabajo ¿Podemos mirar hacia abajo en los conductos y ver Típicas cosas ilegales que estén Ocurriendo? Bueno, ilegales, aquí todo es legal Estoy seguro de que estén seguros Pero vivimos justo por sector 7 Y sigo llamando y llamando Pero todavía no puedo entrar He escuchado que todas las lineas de teléfono No significa nada ¿Estás seguro? Muy seguro Esperaba un romance de estos De oficina Está Llorando a sus posibles muertos Quería Torridos romances De oficina Ahora Ojalá pudiéramos ir un poquitín más rápido ¿Nos pagaron las horas extras? Ah, que te lo has creído Y ahora vas a tener animaciones sin nada más Hasta que yo no me vaya de aquí Podría haber un easter egg De si te quedas mirando mucho tiempo Estas escenas Pasa algo distinto O algo raro Ahí delante parece que puedo elegir entre izquierda y derecha No me harán elegir de verdad No, gracias Menos mal Porque solo faltaba que esto fuera un puzzle Y tenemos, o sea, un laberinto Y tengamos que encontrar el camino adecuado ¡Oh! Esto es bueno y malo Porque entonces sí que ha habido distintos caminos para ir Pero por otra parte tengo una materia nueva Oh no Tengo que ir marcha atrás Oh no Oh no Además encima no veo a dónde voy Magnífico Me encanta Sí que puedo ir a la derecha entonces Oh no Pensaba, parecía que era una textura de Oh no Oh no Sí que hay decisiones que tomar Oh no Bueno, pues vamos a estar aquí hasta mañana Se acabó lo de terminar hoy en live stream Dime que Oh Dios, menos mal Digo no Ya, digo ya Ya, hasta aquí hemos llegado Este es el jefe final para mí ¿A quién has visto? Si hay intruders en el edificio Mis hombres van a lidar con ellos Pero, señor presidente Señor, te juro Reve Señor Señor Tengo el asesoramiento para el sector 7 Y me preocupa que las figuras son catastróficas Nos dañe la muerte y la muerte ¿No hay algo más? Bueno, señor Yo también he lanzado un plan de reconstrucción Eso no va a necesitar ¿No? No con los ancianos en nuestra custodia Una vez más Con respeto, señor No veo como... Dos palabras, Reve Neo Midgar En su tierra prometida Vamos a construir una nueva metropolitana de Mako Señor presidente Aún no sabemos por seguro Que la tierra prometida Incluso Profesor Hojo Los resultados de test Estaban dentro de expectativas La espécie es un poco de falta Comparado con su madre Pero para nuestros propósitos La debería más que suficiente Así que nos puede llevar a la Comunicación Bueno, señor presidente Eso queda que se ve Quiero que su permiso Para asegurar su cooperación Con más... Forza Quiero 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 ¿Qué quieres mostrarle a ella que no haya visto ya en sus flashbacks misteriosos? ¿Qué quieres mostrarle a ella? 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 Honestamente pensaba que quería haber fusionado un científico con ella y proponerse voluntario. Así que mira, una sorpresa agradable. No quiere tirarse a Aerith. Por lo menos no de cara al presidente. De espaldas, quién sabe. ¿Qué quieres mostrarle a ella? 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 ¿Y fumar un puro por aquí? ¿Qué hay? No sé si esto... Deberíamos estarnos infiltrando, pero vamos a colismear. ¿Hola? ¿Alguien con quien interactuar? ¿No? ¿Tampoco? No esperaba gran cosa. ¿Puedo entrar yo aquí ahora? Ah... Teníamos que seguir a uno. Pero no sabemos dónde está. Ahora sabemos dónde está. ¿Qué? Aclarando las luces de este muy edificio. ¿Quién hubiera creído? Creo... Si... Si hubiera定 un encuentro de frente para frente... ¿Cómo me gustaría conocer a su vientre? En este momento, tenemos respuestas. Ah... Pero eso puede esperar. Primero, tenemos respuestas. Un agente psicoactivo debería sufrir. No es posible causar damage de largo termo. ¡Vamos! Le van las drogas a Eris. Tenemos que impedirlo y quedarnos a nosotros por... motivos. Aunque ya tenemos bastantes alucinaciones sin que haga falta nada extra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! ¿Por qué otro banco? Ahora que no hay combates han puesto dos bancos seguidos. Seguimos teniendo todos los bichos estos raros. Ah, sí, conseguí una materia, pero creo que era la vitalidad que ya tenía. Hay siempre que dormir en el banco. Voy a hacer una partida guardada ya que estoy... Porque no suele haber banco sin jefe. Bueno, sí puede, pero vamos. Es lo más normal. Y dos cajas. Sospechoso. Por cierto, justo hace combate Tifa, quítate el puñetazo. La verdad es que no me ha enamorado. La bala de chi estaba bastante mejor, pero el turbo es el turbo. Pero tienen que empezar a haber combates en muy breves. Eh, aquí. Ha habido bastantes jefes en este juego para ser... Como ya digo, solo la primera parte. Han metido más jefes, entre comillas, de lo que yo esperaba. La caja, la caja, la caja. Dos batidos veloces. Estoy seguro... Ah, creo que solucionaban el estado de... Algún estado alterado. ¿Podemos ir detrás suyo sin que se entere? No te muevas. No me muevas. No me muevas. No me muevas. ¿Qué es esto? Un cincuenta boletos en tu cabeza. Si abres esa puerta ahora mismo. Ahí va a abrir ya él por su cuenta. Ni siquiera hacía falta tarjeta. Uh... Argumento interesante. Oh, no. Creo que ya sé qué jefe va a tocar ahora mismo. Si así, no puedo imaginar qué negocio tienes conmigo. El presidente está arriba. ¡Vámonos! No, no. Establa. Duñan. Estaba caminando. Unos de ustedes no deberías mover algún ganchillo. Primero empieces. Me dozá empieces. Como tú, no sé. No mando alfino al violencia físico. Te vas acostumbrándolo. ¿Qué es lo que quieres? Nos amores. Ella está en tu lab. Sí. ¿En serio? ¡Déjame dónde es Aerith! Oh, entonces ella es tu amiga. Bueno, bueno, bueno. En ese caso... Sí, eso podría hacer el truco. ¿Puedes hablar algo? No es nada. Solo imaginando cómo podría reaccionar si pudiera presentarle a ella tus cuerpos frescos. ¿En serio? Tú eras el listo, ¿no? Saca a los enemigos de verdad, por Dios. Eso tiene más pinta de enemigo de verdad. ¿Sabes qué? No hace falta que los saques. ¿Ves? Así mejor Cthulhu. No saques a cuatro pez queñines. ¿Por qué tienes a Cthulhu? ¿O algo parecido? ¿Espécimen no sé cuánto? Quietos, parados. Hay muchas cosas que analizar, especialmente... H-0-512. ¿Seguro que no eres Cthulhu? ¿Electricidad? ¿Es robótico? Ah. ¡Vamos! Bueno, si podemos apuntar al brazo izquierdo deberíamos... ¡Au! Pero por favor, apunta. Joder, me cortan el rollo mucho. Se me ha olvidado hacer electricidad, que es lo que le afecta. Bueno, la zarpa está jodida. Ya he sabido que se me olvidaba algo. Puerto es un jefe. Deberíamos planificar las cosas como que fuera un jefe. Claude. Ya sabes lo que toca. Revitalia al barret. Nota mental. Si consigo el límite de Tifa, consigo hacer el logro del chiquillo ese. Que es la última misión que me queda. Ah, ok. Tifa. No has perdido la misma costumbre de que te cojan. La verdad es que me gustaría ver esta animación. Por curiosidad. Así que tomo una Revitalia. A ver qué ocurre. Más o menos lo que esperaba. Bueno, pues ahora me toca a mí. La zarpa está jodidita. Ouch. Ok. Efecto avalancha que ya va tocando. No. Ok. Esto no. Nos vamos a aburrir de ello. No te mueras, porfa. Tira la cura antes. Madre mía. Qué poco ha faltado. Uh. ¿Kazulu quieres ver a mi amigo el chocobo gordo? Eh, sé que no te acepta Piro especialmente, pero ¿por qué no? Estoy un poco cerca de la acción. Eso es... Malo. ¿Verdad? Con lo bien que iba al combate solo nos han cogido un par de veces. Da igual. En cuanto saquemos al chocobo esto se arregla. Son bonitos los pequeñajos. Au. 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 Ok, ya no tiene gracia. Ya me he cansado de jugar. A ver, cuando... Chocobo... Nos hace falta clarividencia, pero eso no es una invocación. Es el límite de Tifa. El que le acabo de poner nuevo. Así que tenemos que hacerlo como Tifa tenga la cosa de cargar. Hablando de Tifa, tienes... Te falta poco para poder utilizar al chocobo. Me ha vuelto a coger a que sí. No sé para qué pregunto. Todo el mundo le gusta demasiado coger a Tifa. Cosa que... Puedo llegar a entender. Tifa, catapum. Eh, Claude, espérate, pero... Tal vez deberíamos tirar unas cuantas... Revitalias por ahí al grupo. Joder, no puedo acercarme. En cuanto me acerco. Me está tirando como una especie de ácido cuando me acerco a él, creo. Megabomba. Y ahora Barret. Barret. Catapum también. El chocobo se encargue. Claude, aunque siempre uso las magias contigo, me temo. Pero hace falta otro Revitalia para ti mismo, que es lo único que no te hemos tirado, Revitalia. Me hace falta curas pasivas múltiples. Au. Au. Sí, está bien. Vamos a suponer que está bien. No ha pasado nada raro. ¿Por qué no estoy...? Joder, macho. Disparándole ahora... A la zarpa. Se la ha vuelto a reparar. Bueno, no importa, ya está la invocación hecha. Tifa está a punto de tener el límite. Debería usarla para hacerlo. Pero siempre es la primera que consigue el límite. Haga lo que haga, casi. 5.000. Decente. Mmm, va a haber escena. No puedo dispararle. Hay escena. Los pequeñicos no lo hemos cargado con el catapún, así que guay. No me estoy centrando en ellos, la verdad. Oye, deja de absorber energía. No puede ser bueno el color este tan innatural que te está saliendo. Y eso definitivamente no puede ser bueno. A ver si lo adivino ahora explotan. Sí, no me voy a quedar ahí. Juego, quiero apuntar a la zarpa, gracias. ¿Estáis parados inmóviles o qué coño ha pasado ahí? Ah, 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 estoy cobrando, estoy cobrando. He aprendido autodestrucción. Claude ha aprendido autodestrucción. No sé si es una buena cosa que hayamos aprendido autodestrucción. ¿Podremos curar a Barret? No, no podemos curar a Barret. Hijos de putilla. Que tengo el límite ahí. Dame un segundo para coger fuerzas. Tifa, límite, clarividencia, ¿qué hace? Divide la barra en tres segmentos y hace que se rellene más rápido. Sí, pero para eso tienes que estar viva, pero bueno. Tenemos que hacerlo. Bonita animación. Nos servirá de algo. No puedo curarme en este momento en particular. Claude nota que es al aire. Y así no hacemos nada. Necesito barra. Y Tifa, al morir, creo que ha perdido su triple barra. Magnífico. Esas autodestrucciones no son buenas para nuestra salud. Oye, Claude, se utilizó autodestrucción, ¿qué ocurre? Oye, Claude, se utilizó autodestrucción, ¿qué ocurre? Todos los enemigos son autodestruyéndose. No vamos a llegar muy lejos así. Mierda de aura que te quita vida poco a poco. Tifa, salto mortal. A la zarpa, por favor. O al personaje, me da igual. ¿Lo acabas de tirar al aire? Creo que lo acabas de tirar al aire. Bueno, ya casi está. Y apenas hemos muerto. Es mentira. ¿Cuándo fue la última vez que bloqueé? En 1953. Y no pienso hacerlo. Intento esquivar, es la manía que tengo. Sé que no funciona, pero tampoco funciona demasiado cubrirse. O esa impresión me da a mí. Si es que además el juego me dice, hay cosas que no vas a poder bloquear. Esquiva. Digo, pero si es que cuando esquivo da igual. Los ataques son teledirigidos y me siguen dando. Pero bueno, hemos terminado un estudio. Lo cual es... Bueno. Ya veremos. No sé si me fío del chiquillo. Puede entrar y salir del edificio este con demasiada facilidad. Seguro que es el malo final. Eh... No habrá escondido algo aquí recolectable por nosotros, eh. Tampoco hemos tardado tanto. Como ya digo, hemos muerto unas cuantas veces, pero... Para salir a comprar el pan en este juego morimos unas cuantas veces. Tampoco es para tanto. Me he dejado algo, ¿verdad? ¿Sabe? Pensaba que iba a luchar contra él. Pero no tendrías que haber aparecido ya. O sea... Pensaba que tendríamos que haberlo visto. Tonto. ¡Eris! Muy imprescindible. Tienes que agradecerte a ti por darme tanto datos de combate de combate. Un pequeño pequeño hueco, ¿verdad? Los resultados que nos han dado por mis modelos predictivos indican que esta fuerza debería ser más que capaz de lo que te manejarte. ¡Tienes que aprender predictivo! ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¡Tenemos a Aerith de vuelta! ¡Oh! ¡Tenemos a Aerith de vuelta! ¡Tenemos a Aerith de vuelta, dices! Correctame si estoy mal. ¿Pero la chica no venía aquí con su propia voluntad? ¿O quieres decirme que ella es tu propiedad personal? ¡Hombre! Un poco... Un poco de sugestión, Hugo. No puedo. No puedo. No puedo. Esta asistencia es casa a los espectadores extraordinarios que van a cambiar el mundo como lo sabemos. ¡Que nos carguemos todo! ¡Vale! Ahí sí, esquivo o pierdo el modo, no consigo acostumbrarme. Pero bueno, puedo hacer esta habilidad. Estos son gente que no pienso volver a analizar. Ya están analizados como 27 veces. Vamos a saber más de su vida que su propia familia. Y tampoco me apetece. Por una vez, no analizaré a la gente. Lo que sí voy a hacer es inmularlos. Sobre todo los antidisturbios. Y no me voy a arrepentir nada en absoluto. Están mejor muertos que vivos. ¡No me voy a arrepentir nada! ¡No me voy a arrepentir nada! ¡No me voy a arrepentir nada! Parece que tu modelo ha hecho lo mal. Sí. Una variable no conocida, quizás. Bueno, no importa. Si no me importa. El poder de la amistad nos da la victoria, seguro. ¿Escucho que llegan aquí en tiempo para salvarte de mí? ¿Por qué eres un soldado? Sí. No, no realmente. ¡Oh, ahora me recuerdo! Mi memoria fue... Mi niño, no eres un soldado. ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Qué es este fenómeno fascinante? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde me llevas? ¿Qué son esas cosas hasta esta vez? ¡Claude! Barrett. Guido. ¡Estoy de vuelta! ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Y qué oportuno! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Sigo teniendo una teoría sobre esos fantasmas, que no sé si el juego me explicará o no. Según el juego me explique o no, cuando terminemos y veamos el final, supongo que tendré que contar qué creo que son esos fantasmas. ¡Oh, estos son nuevos! Esto sí te lo analizaré. ¡Espérame! ¡Espérame! Otra vez son el menos de mis problemas. ¿Por qué puedo autodestruirme? ¡Porque es una opción! ¡Ahora tengo que probarlo! Chicos Continuar sin mí Yolo No sé qué esperaba Pues sí, dice lo que Va a ocurrir No hemos sido engañados Tampoco nos hace falta Ha chupado mucha cámara Creo que a ese le hemos dado envidia ¿Qué cojones? Ok, ahora sois distintos No tengo barras No puedo curar a Tifa A lo mejor un turbo ¿Qué estás haciendo? No sé si cuando caiga voy a morir Suponía Ok, la autodestrucción no ha sido la mejor de las ideas Ese tío va a cargar contra mí Tenía que intentarlo Ningún jurado me condenaría Supongo que puedes volver tu flow Un momento Este tío va a cargar contra mí Y tengo que cubrirme Es un concepto raro Lo sé Ahora Vale, son más peligrosos cuando están fuera de la armadura La verdad Y tengo que analizar a este Ech Uh, tengo un límite con barres Lo quiero analizar Revienta armaduras Ahora lo está haciendo Joder Que necesito analizar ¿Qué parte no habéis entendido? Pensaba que me había dejado suficiente Pero es evidente que no Dejame un momento Una barra Solo una barra No pido más No te acerques Tifa Que vas a volver a morir ¿Me da tiempo a analizarlo? Creo que no Pero bueno Está muerto Buen chico Sienta Tráeme las zapatillas Ah, menos mal No combatimos contra él Gracias a Dios Sí, no podemos haber más de tres en el equipo Es lo que tiene en este juego ¿Queréis curas? Porque yo sí Seguro que hay un banco por aquí cerca Lo cual no pega nada En este entorno Buen perro ¡Muérdenle en el culo! Has sobrevivido Muere Caguen ¿Me puedo curar? ¿Por qué lo sabes? ¿Quieres una galleta? Un Una galleta de perro ¡Oh, no! Le está pasando spoilers al perro No spoiléis al perro Eres amigo porque sabes que tenemos que ser amigos Ah, su collar es donde están las materias Interesante Buena voz ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaste lo que es ¿Y lo que es? ¡Ah! Soy lo que ves Antes de tus Es nada más Me aprecio Lo aprecio Si nos dejamos En eso ¿Me acuerdas? ¡Ah! 13 No es lo más raro que vamos a ver, Tifa, no te preocupes, perro. Claude, deja las drogas. Tenemos que mirarnos la cobertura, siempre nos llegan las cosas con interferencias. El chip del cerebro no funciona bien. No puedo mirar hacia atrás. Estamos en el mundo de las interferencias radiofónicas. ¡Vayamos! Esto podría explicar un poco las interferencias cerebrales que tenemos a veces. Se ha visto ligeramente el letrero, aunque supongo que lo vamos a ver en primer plano ahora para... Pero se ha visto que ponía Genova y han dicho GENO. De todas formas, quien haya jugado el original sí que sabe lo que es. Anda, ¿vosotros seguís aquí? Rino, creo que podrías estar preparado para un R&R. No, estoy bien. ¿Qué vamos a hacer sobre Sector 7? Vamos a hacer nada. Estaba pensando, ¿es todo eso necesario? Si, no. Vamos a probar otra cosa, entonces. Estaban un sacrificio para balancear las escalas. Digo, ¿qué? Después de todo lo que hemos tomado de la planeta, hicimos para dar algo de vuelta. ¿Tienes que realmente crees eso? ¿Tiene que importar? ¿Tiene que importar? ¿Vicepresidente? ¿Cuál es el vice? No comprendo la organización de este sitio. Ah, estamos en el capítulo 17 ahora, técnicamente. Hemos terminado un capítulo. ¿Dónde estamos? ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde pijo estamos? ¿Dónde pijo estamos? La cama es grande para que sea cuando fueras pequeña. La cama es grande para que sea cuando fueras pequeña. La cama es muy interesante de la que hablar, pero... Lo primero es lo primero. Ah, bastón metálico. Oye, ¿subí el arma esa que tenías, Aerith? Me temo que no. El bastón Dimitrilo no tiene la habilidad aprendida. Lástima. Va a haber que hacer muchos cambios. ¿Y este que nos acaban de dar, el metálico? Usa dos cementos de la barra de BTC para crear un campo mágico que rellena la barra mágica de los aliados. Y que utilicen acciones de BTC antes en su interior. Esto estaría muy bien si los aliados no hicieran lo que les salgliera de las narices. Pero los aliados nunca van a estar dentro de esa barra. Básicamente va a servir para nosotros mismos, yo asumo. Y esto, un rayo mágico que parece interesante. Hay un problema, mira cuántas habilidades y alguna que te he quitado. Tiene este bastón. Aunque estos son potentes, 92 y 82 para empezar. Y el metálico, además, físicamente tampoco va mal. Pero hay que aprender cositas. Y no están mejorados, ya lo sé, ya lo sé. Ah, bueno, cuéntame. Bueno, ya se acabó, hablamos, hablemos. Sí, porque lo que has dibujado parece importante, la verdad. Y de ti tampoco, pero bueno. Soy... una descendente de los ancianos. Eso es casi todo. No, no sé. No sé. Pero, así que sabes, eso no es su nombre actualmente. Ellos se llamaron... El Cetra. Nosotros, que nacimos de la planeta, con ella hablamos. Su cuerpo formamos. Y a su tierra prometida vamos un día regresar. Por su amor y gracia y providencia, podemos tomar nuestro lugar en el paradiso. Tú lo sabes. Sí, bueno... Honestamente pensé que esa parte era solo una historia. Shinra piensa que es verdad. Ellos han estado buscando la tierra prometida por un tiempo. Y ellos deben pensar que puedes llevarlos a eso, ¿verdad? No. Algún día, tal vez, encontraré lo en mí. Pero ahora, no incluso si quiera. Incluso si pudieras, esa tierra pertenece a los... Quiero decir, a ti y a tus personas. Sinra está detrás de eso, porque creen que es rico en Mako. Mako, no tienen derecho a aclarar. Pero ellos van a tratar de llevarlo, ¿verdad? Los malos malos no van a parar. Ok, nuevo plan. Ustedes tomen Aerith y salen de aquí. Yo, voy a ir a la cabeza de los chinos. Barret, espera. No puedes hacer eso. ¿O sí? ¡Oh, genial! ¡Estos malos malos! Probablemente algún experimento de la ciencia de Shinra. ¿Hispos? Quizás mejor descrito como Arbitros de Fete. Me lo temía. Sí. 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 Pero son el argumento. Es el guión que no quiere que pasen cosas distintas al original. Básicamente, en mi mente, esos fantasmas son... Eh, esto parece que va a ser distinto a como era el original. No, aparecen los fantasmas de repente y pasan... Pero entonces, el argumento es parte del propio argumento. Y esto es lo que me temo yo. Si el argumento es parte del propio argumento, el argumento va a ser cambiar el argumento. ¿Habrá jugado al original? No. 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 Ac recruit. Escúenme. Por favor. Eric. La compañía de four eléctrico de Shinra no es real. Empezó con ellos, seguro. Mas te lo prometo... Hay una un mayor peligro. Solo quiero hacer todo loco en mi güera para poderle. Todos de ustedes. Y el planeta. Aerith, ¿qué no nos estás diciendo? Me he perdido en un mazo y... cada paso me lleva más adelante del camino. Cada vez que los whispers me toman, me pierdo algo, una parte de mí. Todas ellas, las flores amarillas. Está bien. Vamos a encontrar un camino juntos. Vamos a encontrar un camino juntos. Bien. Es raro. ¿Y bien? No puedo apartar la mirada. No puedo apartar la mirada. Ahí estás. Lo que haces, hombre? Hola, chicos. No hay luz. ¿Qué? ¿Estás aquí? No deberías estar en adelante y caminando. Me siento mucho mejor gracias a Elmira's cooking. Ah, pero eso no es lo que quería hablarles de ti. Escucha, cualquier momento ahora... ¿Qué fue eso? ¿Una explosión? H2 está corriendo el show de este tiempo. Están creciendo la salud para intentar descargar al presidente. Esto complica las cosas. Esa explosión ha puesto todo el edificio en alta alerta. La célula principal no es... No necesitas panicar, pequeña señora. ¿Ves? Todavía puedes mover libremente dentro de la laboratoria de Hojo. Vea un camino a la pared. Un pescador de avalanche va a venir a la extracción. ¿HQ está nosotras? No lo sabía. No después de todo lo que hemos hecho. Les he preguntado muy bien. Como súper duper bien. Gracias, Swage. Solo salga a la pared, ¿ok? Lo sabía. Ahí venía. ¡Ugh! ¿Por qué has tenido que venir tú a decirnos esto? No me pregunté a él hacer nada de eso. Sí. Bueno, estoy feliz que lo ha hecho. No recordaba si esto ocurría en el original. Pero la célula principal, ya digo, ¿no es nuevo? ¿No es, por lo tanto, un cambio del argumento? ¿Dónde están los fantasmas ahí? Aunque tal vez sí. Y en esta primera parte del juego lo que me imaginaba. Tenemos cinco miembros, pero no me dejan manejar a los otros dos. El juego me va a obligar a llevar a quien quiera el juego que llevemos el baño. ¿No está mal? La célula principal no me suena, pero... En esta parte del juego teníamos que buscar alguna cosa de urgencia que nos haga tener que huir de aquí. A lo mejor sí estaba en el juego original la célula principal, pero no habíamos hablado de ella hasta entonces. Weds sí que no debería estar. Weds debería estar bastante muerto. Pero... Yo qué sé, ¿tendrá más protagonismo? Ah, estábamos aquí todo este tiempo. Eso era donde estaba ella antes. Ah. Un segundo, chicos. Hay que dormir en el banco. Del parque siempre. O sea, la célula principal no aparecía en el original. La célula principal definitivamente es nueva. Para que parezca que Avalanche es más grande de lo que es que en... Si existe, o sea, sí que lo es. Pero no entiendo por qué hacía falta meter a más gente si realmente no estamos interactuando con ellos. Chicos, me he vuelto a perder. El ascensor está en la dirección... ...incorrecta. Ok. Ya sé dónde estoy, creo. Posiblemente. Ok. ¿Sabéis que no podéis dejarme solo? Que me pierdo. No os fiéis... ...de mi sentido de la orientación. Su olor aún sigue. Es aquí, sí, es verdad. Sé de dónde estoy yendo. Todo va bien. Ojalá podamos manejar al perrete, pero en la segunda parte tendremos que poder. Buen chico. Busca. Busca. Olfatea. Los pequeños en los podes. ¿Dónde han ido? Es que no está aquí. ¿Por qué lo has dicho? ¿Por qué has tenido que decirlo? Bueno, vamos a ver qué ha pasado con... No he equipado el arma Eris. Ay... Tiene que equipársela y subirla de nivel y todo el rollo. Iba a haber combate ahora, seguro. Ese combate. Eh... Bueno, la tenemos con un arma seguramente anticuada, pero qué es lo peor que puede pasar. ¡Ah! ¡Vosotros! Entonces no pasa nada. Este no es un enemigo... ...que realmente imponga. Qué pringas. Los espécimes secretos estos... ...no me importan. Han agarrado a Eris, me parece. Ah, ya se lo pasa bien ella. Ahora, cuando terminemos este combate tengo que... Mmm... Hicimos este combate... ...sin Cloud, por lo tanto no están analizados. Así que permitidme que os analice, por favor. Ah, debiles al hielo. Ok. Por eso les he quitado tanto a Don Tifa. Oh, ¿tienen electro más más? Oh, algo es algo. Buen trabajo aquí por equiparar armas. No tiene manos. El perro tiene conocimientos futuros, ¿verdad? Porque le ha tocado... ...a Eris. ¿Ocurría algo entre... ...el perro y Barret? Para que esté enfadado con él, posiblemente. Porque la verdad es que no me acuerdo. Eso ya es parte que no llegue a jugar yo por mi cuenta. Pero imagino que... ...tendrá que ver con algo de eso. ¡Ay Dios, equipar armas! ¡Maldita sea! Iris. Primero. Primero. Primero mejorar las armas, porque necesito ranuras, porque te quiten cosas que seguramente sean útiles, voy a suponer. Ah, sí, ¿quieres tu clarividencia de vuelta? Porque nosotros la verdad es que no la vamos a usar. Solo me la puse porque el chiquillo me lo pidió y no sé realmente por qué lo hice de verdad. No tengo que... Tengo que ignorar más a ese chiquillo. Una cosa, esto es materia enlazada. ¡Uh! Que tienes materia enlazada. Y esto también es materia enlazada. Esta magia podría irse aquí. En lugar de oración, que la verdad es que no era tan buena técnica, podríamos hacer que Electro fuera materia de combo mágico. La verdad. Pero estoy... estoy... Y aquí teníamos que poner a Ero. Que la teníamos ya subida. Sí, no pasa nada, quitas la Barret. Esto sería una buena combinación. Y aquí abajo tenemos mejores objetos que ponerte. Vale, magnífico. El arco de mi tiro este es una castaña pilonga. ¿Quieres... Una pulsera de mago para tener más ranuras y poderte poner más cosas? O algo que te dé defensas y todo lo demás. Pide por esa boquita. Deberíamos tener... ¿Alguno mejor? El protector heráldico no está mal. Aunque el infernal... No tiene ranuras. El heráldico, pero no era realmente el que te quería poner. Pero... Acéptalo. El convertidor brujo que hacía. Es que ahora no me voy a acordar de nada de lo que tenías puesto. Relleno la barra de límite al usar EPM. Sí, esto es... Es bueno. Es bueno para ti. Y aquí te voy a poner ahora sí... Clarividencia. A Tifa le voy a poner en su lugar la del BTC. Donde quiera que estuviera. Un momento, no. La del BTC ya está puesta. Sí. Pues te puedo poner la del ataque en área, que me gusta a mí. Aunque a lo mejor hay algo más interesante, pero... Me gusta a mí. Lo de esquivar y atacar es un ataque en área... La tiene Cloud, pero en otro arma que no es actual. Da igual. Tengo que aclararme con mis cosas. Bueno, mejoremos armas. Ahora sí. ¿Necesito cuántas ranuras entonces con Aeris para no tener que perder nada? Cinco. Espero poder. Vale. El de Mitrilo va a empezar. Uff. Y no van a estar las ranuras enlazadas. Esto va a ser una putada. Galaxias hay, pero son caras de narices. Dos ranuras de materia... Y eso es todo. No van a estar enlazadas en ese caso. Autoescudo. Defensa mágica más cinco no me parece suficiente. Para que merezca la pena. Si esto es todo lo que podemos hacer... Ah, menos mal. No me merece la pena, pero ahora sí me merece la pena. Ya tengo mis materias vinculadas y ahora tenemos una materia más. Por lo tanto, el arma se me queda con las materias necesarias. Perfecto. Luego ya podemos subirle estadísticas. Tenemos 10 de ataque mágico por aquí y 13 de EPM, que no está nada mal. Vitalidad podría ser bueno. Victoria sanadora, recuérdame qué era. Tiene sentido. Rellenar la barra de límite con poca vida... No, creo que voy a coger estadísticas base y ya está. No me voy a comer la cabeza. Siempre podemos... Y estamos a 112 de... Ataque mágico ya para empezar. ¿Qué me hace más la pena? Magia más 20% cuando los PM están al máximo, o sea, el primer ataque solamente. Cojamos un ataque mágico más 6 y un ataque mágico más 5 y luego ya le podemos subir más ataque mágico eventualmente, pero así está bien. 123 de daño, parece razonable. Y ahora la otra. Necesitamos 5 ranuras de materia para que me merezca la pena de nuevo. No quiero tener que estar trastocando las materias. ¿Qué tenemos por ahí? Una ranura... Y otras dos. Magnífico. Deberían seguir las cuentas. Y dos de ellas vinculadas, a ser posible. No las vincula. Este arma es un poco menos ideal. Aunque tiene una ranura más. Que a lo mejor ni hubiera hecho falta que cogiera. Porque no la voy a aprovechar muy probablemente. Duración de estados beneficiosos propios. Resistencia a daños perjudicales. Joder, leer cómo funciona. Daño de tempestad. Aumenta el daño infligido por tempestad. ¿Tempestad es su ataque definitivo? ¿Su límite o qué es? Ya veremos. Oye, una cosa. En el futuro... Podríamos aprender límites nuevos, ¿no? Si no recuerdo mal. Posiblemente. Ojalá hubieran metido esa mecánica aquí. Imagino que en la segunda parte lo meterán. Pero creo recordar que a lo mejor había nuevos límites extra para la gente. Puede. Vamos a decir que sí. Y ya está. Todas estas no me interesan. Todas estas sí. Y estas también. También se va a poner con bastante ataque esto. No me parece mal. Y bastantes PMs. Armas buenas son. Eso no cabe duda. Voy a coger la defensa mágica. Pero no me saltó una de ataque mágico. Ataque mágico más 5. Si la vitalidad está más del 75% hubiera sido buena. Creo que esto no lo ha hecho todo lo eficiente que hubiera podido. Me guardo esos puntos. 107 de ataque. 123 de ataque. No está nada mal. Pues empecemos con este arma. Que estoy en mejorar todavía. Ignorarlo. Pero buenas armas. Buenas armas. Y bonitas. Para empezar este. Que es burro grande. Ande o no ande. Muchísimo ataque. Mágico. Ahora tu habilidad. Es la de hacer un rayo láser. No. Un rayo láser siempre está bien. Siempre es bueno. No te puedes equivocar con un rayo láser. Golpea a un enemigo vulnerable mientras esta habilidad esté para usar la pericia. Tendré que utilizar a Aerith ahora. Mucho. Así que a ver que hacen los otros dos mamarrachos. Mientras tanto. Pues. Alturrón. Oye. Este ascensor no nos da ataques mentales cuando lo queremos coger. Ahora. No sé si me gusta que. Aerith tenga el poder de hacerle spoiler a la gente. Interesante pluma. Seguro que no tiene nada que ver con nada. Nada que ver con nada. Porque. Hay. Tantas. Cosas. De Sephiroth. En este punto de la historia. Espero que le estén por lo menos dando por culo a los fantasmas. Como nos hicieron a nosotros. El lado oscuro. Al contrario de todo el resto de cosas de Shinra. Que son. Arcoiris y. Alegría. Dale un besito a tu madre. Mua. 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 Lame el cristal. Lámelo. No sé si deberíamos estar aquí. Hola Genova. ¿Qué es eso? Genova. Sí, como lo queráis pronunciar. Sí, esto no es bueno para la cabeza. Mua. Hay más. Oh. Por fin. Volvemos a este punto. Pero esa katana. Como ya digo. ¿No es la misma o sí? Eh, no soy el único que lo ve? O también cuando me tocas puedes ver mis. Spoilers, entre comillas. No está ahí, creo. Hola, enfermera. Tío, di sí o no. Deja ya las cosas de la mente. ¿Os duele el brazo por algo? No te negamos. No hacemos más que verte. Ahí va ya. Oh. Sí, que es su espada. No recordaba que el mango fuera azul. La espada de Sephiroth. No sé por qué. Pero esto... Esto no recordaba... ...que ocurriera aquí. Aunque puede que me equivoque. Aunque puede que me equivoque. Por lo que sabemos, todo eso ha ocurrido en nuestra mente. Es posible. Vaya. Tanto cambiar el arma a Eris... ...o a Eris para esto. Aventura en solitario. ¡Yu! Ya, pero no sé si quiero ir por este camino. El otro sitio entonces a lo mejor parece optativo... ...y por lo tanto cajas. No hay sitio... ...optativo. ¡Vamos para adelante! Ahora, todo esto sí que no lo recuerdo. Escapabas y ya está. No sé, Firoth, de repente de la espesura, por si acaso. Esperaba que el jefe final de este... ...primera parte... ...fuera... ...un robot gigante de Sinra, rollo, para escapar del edificio y todo eso. Pero... ¡Ah! ¿Vos no lo estáis analizados, no? Voy a decir que sí. Y ya está. No es malo. Pero... ...de repente... ...puede que ese Firoth... ...nuestro primer enfrentamiento contra él o algo así. Si de verdad no ha ocurrido en nuestra mente que todavía no estoy del todo seguro. Aunque parece que la gente lo ha visto también. O sea, que ahora tenemos testigos. No es solamente cosa nuestra. No sé dónde estoy yendo. ¡Ojo! Pero la materia llama. Materia Toxic Gapf. Tampoco es que sea una gran... ...recompensa. Pero todo lo que no esté atado al suelo tenemos que llevárnoslo. Es... ...la ley. ¡A vosotros otra vez! Machos, si sois poquita cosa. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Buen chico! Red 13 actúa como miembro no controlable del grupo. Presta su ayuda en los combates, pero no será posible manejar la voluntad. No teníamos desarrollados sus habilidades especiales, básicamente. O cómo atacar con materias o lo que sea. Me imagino con red... ...con red 13. Vamos, con red 13. Así que no podemos... No lo pusimos manejable. No es posible modificar su equipamiento, ninguno de sus parámetros, por bla bla bla. Sí, que no lo teníamos programado del todo. Pero había que meterlo, porque en esta parte de la historia tenía que salir. ¿Hay un mod para jugar con él? Ah, vaya. Pensaba que no habría muchos mods, ya que está solamente en consola, por ahora. Aunque evidentemente saldrá en PC eventualmente. Dentro de un año. Suele ser la norma. ¿Dónde están los otros? No. No estamos cerca. ¡Vamos! Pero vamos, que... O sea, que han metido, aunque sea para hacer ataques normalitos. ¡Buen chico! Vamos por ahí. ¡Busca! ¿Esto es algo? No. Mal. Vámonos por... ¿Dónde has venido tú? ¿Por aquí? ¿O por aquí he venido yo? Ya veremos. Solo puede atacar. Como ya digo, no creo que tuvieran programadas las habilidades especiales con él. Aunque tendrán que hacerlo dentro de... No demasiado. Esto me suena demasiado. He venido por aquí, ¿a qué sí, perro? Haberme dicho algo, jo. No... Como perro, guía regular, solo. Es por ahí arriba. Es por ahí arriba, ok. ¿Veis? Si lo tengo controlado. Sé definitivamente orientarme. ¿Qué es? Ah, perro, puedes... Cuando aparezca el icono rojo... ¡Oh! Puede hacer parkour el perro. ¡Buen chico! Triángulo. Perfecto. Si flipamos ese puente, podemos llegar al otro lado. Puedo ser capaz de hacerlo. Vamos. Busca. Busca. ¿Estás seguro? Dale a la palanca. Dale a la palanca. Venga, palanca. Cuando te apetezca. Ahí está. Pensaba que lo haría con la boca, no sé por qué. ¡Buen chico! Que se cogería así... ¡Aaah! Buen chico. ¡Uh! Cajas nuevas. ¡Oh, la, la! No tenía nada, pero bueno. Laboratorio Drume. Esa parte la han puesto para que manejáramos al perrete. Bueno, manejáramos. Le diéramos al triángulo. No creo que haya que hacer muchas más cosas con él, supongo. ¡Eh, barre! ¿De dónde sales tú? ¡Buen perro! ¡Muerde! ¡Muerde! ¿Es inmune a los disparos? ¡Ah, mierda! Son estos que son más cansinos que na. ¿Os afectaba? ¡Viento! Pues le acabo de quitar viento a Barret. ¡Qué mala suerte! Pero... ¿Qué opináis de Pyro++? Y de Electro++. A mí también me apasiona la idea. Oye, sí que hace el Electro Barret porque creo que estás esquivando... ¡Au! El bulto y no lo has hecho. Creo que no lo has hecho hasta. De hecho, es inmune cuando está haciendo eso todo el rato. ¡Perro, muérdele por lo menos! ¡Dile algo! ¡Inmune a todo! ¡Me encanta! ¡Ahora lo tenemos atrapado! ¡A por él! ¡Bien! Esto ha sido un mal gasto de EPM bastante inútil. Vosotros otra vez, ¿no? Imponéis a absolutamente nadie, lo sabéis, ¿no? Sois lo absoluto peor. Míralo, si es que no da ni para empezar el combate. No entiendo por qué tanto espécimen secreto. O sea, hay otro espécimen ahora a lo mejor más grande o algo así. Pero creo que no es la hora de espécimen, ese es nuevo. ¡Hola! ¿Cómo me acerco a ti? No acercándome. ¡Claude! Analiza, pero no quiero acercarme a ese tío una barbaridad, como comprenderás. ¡Electricidad, eh! Por favor. Uf, me quedan muy pocos, muy pocos, Eter. Te dan un montón de pociones, pero Eter, poquitos. No te muevas, no vengas. No, no, no. No. Ha venido. Tengo objetos para lanzar de lejos. Incluso los Pepitas y Benitos y su padre. Todavía no es el hielo. No lo hagas. No, no, no. O sea, no. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Ahora cuando está con la rigida parece que no tiene la bolita, por lo menos. Eso es malo. Es definitivamente malo. Me gustaría que viniera hacia mí para que no le reviva a Claude e inmediatamente reciba daño. De esta manera. Pero bueno, ok, ok, deja de hacer eso. Pero ¿cómo recargo la barra entonces? Estamos en un... En una situación complicada, cuanto menos. No sé qué pretendía ahora. Ya está bien, ¿no? ¿Un banco? ¿Alguien? Tal vez. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Si lo dices. Mejor puedes dejar que lo matara el perro. El perro parece que tiene vida ilimitada. Primero, encontramos a Tifa y a Aerith. Luego, nos vamos a ir para el piso. Debería haber un elevador en algún lugar. No esperaba nada de esto, pero solo tenemos que irnos con ello. Sí, yo tampoco me esperaba nada de esto. ¿Dónde estaban los fantasmas del argumento para evitarlo? Todo este tiempo contra este tío no teníamos que haber luchado. No era parte del guión original. No bancos, ¿eh? Oye, ¿y lo de Sifiro? ¿Qué ha pasado después de que yo cayera al barranco? ¿Alguien me lo explica? ¿Barret? ¿Perro? ¿Está Sifiro de verdad aquí zurriendo? Espada gemela... ¡Oh! Hoja gemela. ¡Uh! Cuatro hornuras de base. ¿Qué? ¿Qué habilidad tiene? ¡Oh, mierda! Devuelve con creces cualquier ataque que he recibido mientras estás en guardia. ¡Oh! O sea que no voy a poder subir esta habilidad, entonces. ¡Ah! ¡Guau! Con la espada mortal solo tengo cuatro hornuras para empezar. No pierdo nada por ponerme la hoja ya. Pero hagamos mantenimiento un poco. ¿Qué galaxias tienes? Tres. Me va de tres. Daño por fuego, por frío... ¡Ech! Basura. Ataque físico, ataque mágico. Solo tiene... 46 y 46. Que imagino que es la coña. Hoja gemela. Tan buena físicamente como mágicamente. Pero... Hablemos de ranuras. Otra más. Seguramente enlace sea una de enlace. ¡Seis enlazadas! Eso es bastante interesante. Y ahora que tenemos... PM máximo, duración de... Son un poco raras las ventajas de esta arma. Supongo que cogeré ambas. Físico y mágico y PM. Esta espada es para quedarse en guardia. A lo mejor daño físico en guardia y mágico en guardia... No sería ridículo. ¿Y recuperación de PM en combate? Podría aumentarme bastante los PM. Siempre me faltan. Y con Cloud hago más magias de las que tal vez debería. Siempre intento hacer las curas con él. Por algún motivo. No sé por qué, pero siempre lo hago. Mágico y físico, como ya dije. Y más PMs todavía. ¿Dónde está físico? Que sea gemela. Más PMs, por favor. Y luego con los puntos que me quedan, ¿qué hago? Más daño por fuego y más daño por materia elemental. Que es un 10% gratis de daño. 15, básicamente, de fuego. Algo es algo. Y con mis dos nuevas ranuras podemos... Robármelo, acabé poniendo ya. ¿Puedo poner alguna de esas raras? Elemental, Ignea, Análisis, Hurto. O sea, sí que me he puesto Robar Aprendizaje. Vitalidad. Puedo poner la de PM también, la materia mágica o algo de eso. Y podemos poner... Alguna de estas de combo o algo de eso. O absorción vital. No me acordaba de esta habilidad. Absorción vital, pero luego tengo que ponérselo a otra técnica. Una técnica de robo de vida. Podría quitar la de los ataques de fuego. Estoy pensando qué hacer. ¿Cuál técnica puede ser buena para hacer robo de vida? ¿Hielo? Definitivamente no. Debería ponerle rayo o algo de eso a Cloud. Ya que como supuestamente vamos a estar sin Barret a lo mejor... Ahora mismo estamos con Barret. Pero cuando vuelva Antifa y Aerith seguramente nos quedemos con ellas dos. Así que... Podría hacer eso. Electricidad y... Y robo de vida. Aerith también tiene electricidad, pero bueno. Con Bio... Bio permite robar vida según la gente está recibiendo el veneno. Porque imagino que jefes grandes será una gran cantidad de curación. Puede. Y además es curación continua. Si funciona podría molar, pero no sé si funciona. Que es el problema. Pero... ¿Habrá que investigar? Ahora. Barret tiene la materia tóxica, pero está en otro arma. Puedo coger esta que está subida ya. Quiero investigar. Robo de absorción vital. Esto podría ser un combo interesante si funciona. Y aparece el enlace en amarillo. O sea, en blanco. Como que supuestamente debería funcionar. Podría ser una estrategia. Ah, me la he equipado, sí. Es... Un poco fea. No te voy a mentir. No sé. Tiene una forma un poco extraña. Esa doble hoja. ¿Era para arriba donde íbamos o era para abajo? ¿Qué importa? Por aquí. Seguirme. Sea donde voy. Ah, no. Sí. Puede que sea por aquí. Maldito Sefirot. Está escondiéndome materias. Lo sabía. Perro. Tengo un... Un... Una cosa que tienes que hacer. Haz lo tuyo. Cuando te apetezca a ti. Son enemigos de esos. No importan. ¿Ves? No importan. Unos frascos se lo han cargado. Ah, sois vosotras. También le podéis haber escupido y a lo mejor se hubieran muerto también. Esos enemigos son lo peor. Esos experimentos yo creo que son los que han salido mal. Aunque hay alguno que haya salido bien. No te ofendas. Red 13. Ah, que sepamos ya tenías tu agilidad y todo eso de base. Lo único que puedes hablar. Pensaba que era... Pensaba que era una caja. Esto es un minijuego. ¿A que sí? Dime que solo es un botón y no es un minijuego. Tiene pinta de minijuego. ¿Tiene pinta de minijuego? ¿Tú no estabas muerto? Ah no, solo te atacó el argumento. Ahahaha. Quizás me puedes ayudar con las preparaciones necesarias. Deseado que ya estás en la posición perfecta para hacerlo... ...déjalo a los datos, tanto invaluables como instrumentales. ¿Las preparaciones necesarias? ¿Qué diablos está hablando de este maldito? ¿Puedes ignorarlo y seguir adelante? No estoy seguro de que no. Si conoce a Hojo... ...el no nos dejará hasta que nos indulguemos su solicitud por datos. ¿Puedo manejar a ellas dos? Mira, si subo a la habilidad de Aerith. Sí, ¿por qué no? Pero... Esto es relleno de lo más... ...descarado. Por cierto, con Cloud también tengo una habilidad nueva que subir. Hablando de habilidades que subir... Aerith... ...o Aerith, ¿tienes un nivel menos? Eh... No te he equipado tu habilidad. ¿Cómo se llamaba? Veredicto fulminante. Entendido. El apoyo faerico, hasta luego. Eh... No, en serio. Veredicto, eso es. Hey. ¿Crees que Cloud está bien? Ahí está. Ah... ¿Seguro que Cloud estará bien? ¿Lo dices por experiencia con tus poderes spoiler de ver el futuro o cómo? Ya digo, me cae un poco mal que puedas ver el futuro. Eh, hemos cogido eso, sí. De todas formas, esta parte es... es... Han... han... ...hecho el juego más largo... ...de formas... ...que a veces sí tienen sentido y de otras que a veces no... ...tienen sentido. Creo que sí. Pero parece que la puerta está cerrada. Tiene que haber algo que podemos hacer. ¡Vamos a mirar! ¡Tenido! Esta parte... ...no es de las que tengan sentido. Estas terminales creo que es para cambiar el grupo. ¡Son minijuegos! ¡Son puzles! ¡Tenemos que hacer puzles! Vamos a ver qué hay aquí, pero yo imagino que tenemos que pedir ayuda al otro grupo. ¿Tifa tiene animación de dormir? Eh, por cierto. ¿Podemos comprar Ether, que no me da cuenta que tenía muy pocos? Gracias, juego. Y unos cuantos más. Necesitamos Ethers. Los he dejado... No me preocupo nunca en comprarlos y tenía menos de los que pensaba. Casi todo el mundo ha conseguido armas nuevas aquí, salvo Barret. Imagino que habrá algún arma de Barret en algún sitio escondida para él. Pero en toda esta última mazmorra... ...o lo que sea... ...hemos conseguido... ...conseguido... ...armas para todos. Y creo que ya hemos visto la animación de todo el mundo sentarse en el banco, que no es nada, pero... ...es algo. ¿Estás mirando eso por algún motivo? ¿Puedes escuchar? ¿Nos encontramos la puerta a ese bar que estaba hablando de él? Pero está locked y no podemos abrirla. ¿De acuerdo? Sí. No creo que haya que hacer nada si no cambiamos. Oye, Cloud, ¿cómo se llama tu habilidad? Porque ya que estamos... ...aunque parece que estamos... ...haciendo pocas luchas. Tirando a ninguna. Ah, sí. Guardia de contraataque. Contraataque. Y es una habilidad que tengo que hacer yo de forma activa. ¡Esta va a costar subirla! ¡Perro! ¡Busca! Ya digo... ...han añadido cosas que no valen para mucho. Oye, no veo ninguna palanca. No hay un panel de control. No tenemos la posibilidad de ir a este camino. Pues nada. Eh... Pero... No puedo ir al medio tampoco. ¡Oh! Me había saltado esto. No lo puedo creer. Dinero. Es gratis. Y me he gastado 3.000 precisamente en comprar Ether. Así que he salido... Hemos quedado igual. ¿Hay alguna plataforma que llegue hacia el medio que sí podamos recorrer? Tiene que haberla, pero no la veo. Eh... Ahí está la puerta número uno. Digo, a lo mejor en alguno de esos tentáculos poderlos... No sé si de verdad he cambiado demasiado pronto. De grupo. Porque mis opciones son limitadas. Tirando a nulas. De hecho, no puedo volver más atrás que aquí. Algo me estoy perdiendo. ¿Y no puedes interactuar con eso lo que quieras hacer que sea? Creo que he cambiado demasiado pronto. Tenemos que darle algún botón arriba o algo. Voy a suponer. Dios. ¿Por qué me cuesta tanto interactuar con esto? Pfff. ¡Ahhh! ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo, Aerith? Bien. Tenía que haber seguido. Luego le aviso. Primero no quiero saltarme nada, como por ejemplo. ¡Un éter, vaya! Vale, ahora sí. Ahora es cuando. Debería guardar, por si acaso. Todo esto estamos haciéndolo mientras Sephiroth, por lo visto, estaba por ahí triscando con Genova. Y eso no sé yo. Vamos a hacer nuestro camino a la terminal central. Sienta bien hasta que escucha de nosotros. ¿Qué tipo de investigación es esto? El cataclysm que vino de las estrellas, Genova. Hojo ha dedicado la mitad de su vida a su estudio. No me da una mierda de nada. Los experimentos en esta facility involucran el mejoramiento de las formas de vida y máquinas a través de la aplicación de genovas biológicas de Genova. El plan de Hojo es derrotar a sus sujetos contra nosotros, así que facilitar su crecimiento. Entonces, este maldito piensa que nos puede tratarnos como experimentos. Sé lo que la fecha espera a estas creaciones. Dejámoslo fuera de su misericordia. Tenemos que encontrar una pasión que lleva al centro. ¿Tocar botones y activar palanca le va a ayudar a su investigación a Hojo? ¿De qué manera? ¡Hola! Un segundo. Cañón paralizante no son enemigos que me haya enfrentado yo, creo, contra ellos, de verdad. Electricidad y electricidad. Eso ya lo sabía, pero... ¿Quieres más? Acabo de hacer la contra, básicamente, sin querer. Así que sigamos haciendo YOLO. Cerraré los ojos y contra. Pero no es un... ¿No me ha llegado a atacar? Creo que lo puedo hacer aunque no me ataquen. Sí, me tienen que atacar. Ha sido folla. Guay, buen trabajo, equipo. Pero, ¿sabes qué? Mejor que utilizar el contraataque base... Va a ser... Ahora no has atacado. Desgraciado. Algún día llegaré. Ataca, por favor. Mira, está prendido. ¡Yuhu! Puedo no usarla nunca más. Aunque no está mal, la verdad. Se tienen que atacar, pero todo el rato que están atacando. Y la verdad es que se hace más rápido que cubrirse tú, normalmente. Puede no ser tan mala técnica. ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Esto es una palanca? Tiene aspecto distinto a las otras. Hemos hecho algo indeterminado, así que habrá sido por arriba. Ah, y tengo bancos abajo para dormir, porque el grupo de abajo, quieras que no, ha cobrado. Y sigue sin ser por aquí. No habremos abierto la puerta. No, no te cruces, que no... Ok, no, he vuelto a subir para nada. Pero entonces, ¿qué ha activado con esa palanca? Ah, Dios mío, estoy legalmente ciego. Sí, sí, sí. Interactuar. Materia temporal era la deprisa, ¿no? Sí, es la deprisa, vale. No me falta. Voy a arriesgarme y voy a decir que solamente puede estar activada una a la vez, ¿a que sí? Están en la 3, pero voy a activar la 2 porque yo estoy en la 2. Algo tiene que haber. ¿Prueba de qué? Estoy en la 2, pero es mentira, no he llegado a la 2 y ahí no hay palanca. ¿La 3, entonces? La 3 de verdad. No es como que el juego tenga cosas optativas que puedas no ver. Es un poco niña. Puede que haga una pausa y terminemos después de cenar o algo así. O sea, ahora mismo no tengo hambre, pero me empieza a doler el culo de esta misma postura todo el rato. Y tal vez no es el final excitante que debería ir junto con Me duele el culo de estar sentado. Estas escenas. Aunque esto es... Rush de jefes, aparentemente con un puzzle entre medias. Por algún motivo. Y de todas formas cuando... Por amor de Dios, estos no son ni enemigos. Nada mental. Tengo que manejar a la otra. Hola, estoy definitivamente haciendo las habilidades estas que tenía que usar. Me temo que gasta dos barras. ¡Láser! Que no puedo cambiar de objetivo entre que lo tiro. Lástima. Es demasiado bueno para estos enemigos. Tienpos de carga camuflados. Algún semi-jefe. Algún semi-jefe. Como ya digo, algún semi-jefe se cuece por aquí. Y cajas. Es que no te había visto, ¿eh? Pues te equivocas. Ah, omni-poción. Me han llegado a pegar los enemigos. Ah, sí, un poco. Buen chico. Es un perro. Solamente se cierra cuando intenta pasar o algo así. Antes estaba en verde o en blanco. Continuemos. Pero tiene que haber algún jefe aquí, supongo. Esta área está más despejada. Como si fuera una arena de combate. ¿No? Tal vez. Ah. No sé si Aerith contra los perros es el mejor tipo de combate, pero hay que hacer estabilidad. Así que... Porque mi movilidad... ¿Por qué no? Es gratis. ¿Podría hacer otra vez la habilidad? Tifa, no sé qué estás haciendo. Deja de mirar. ¿Por qué la inteligencia artificial aliada es tan pasiva? Por lo menos tira la técnica secreta, que pegues ligeramente mejor cuando pegues. La rara vez que pegas. Ahí está. Dos ataques. Mirar. Tres ataques. Cuatro, cinco. Dios mío, está haciendo un combo. Y ahora descansar. Habilidad aprendida. Me toca cambiar. El láser contra enemigos pequeños la verdad es que no es lo más útil, pero bueno. Vale. Mantenimiento entonces. Y esto es una lástima porque pierdo ranuras, creo. No, no pierdo ranuras. De hecho gano, pero pierdo un enlace. Luego volveré a la otra. La otra... El otro bastón es mejor, literalmente. Pero podemos poner una materia más, que va a ser... Materia despiadada. Por ejemplo, una de estas que voy a ir subiendo al azar. No, me interesa, no me importa. Ah, el informe no está entregado. No me ha parecido como cumplido, pero sí está cumplido. Vale. Ajustes de combate. Aéris. Ahora, aunque el láser me gusta. Tenemos que hacer... Círculo de apoyo. Y esto sí que... La habilidad de Aspir, ¿qué hacía? Ok, cambio de planes. Círculo de apoyo aquí. Esa habilidad no la uso nunca. Aunque hace tiempo que no te uso tan bien. Y el láser se queda. No puedo estar sin mi láser. Oye, he conseguido varias medallas de Moguri últimamente. No sé si las podré gastar. Pero ojalá. Ah, buen perro. Sí, ya sabía yo que... ¿Eres un perro? Eso no es un perro. Uh, es como un... TNM. Parece que tiene pico de pájaro, pero la verdad está en la oscunidad. Podría ser cualquier otra cosa y yo no saberlo. Oye, Eris, no te he curado, ¿a qué no? No, definitivamente no. ¿El círculo de apoyo cuesta dos barras? ¿En serio? Puedo tirar el círculo donde yo quiera, pero yo soy la que usa magias, así que... Pero me ha recuperado una barra tirarlo o algo así. Creo que solamente he gastado una barra. Y si tiro campo mágico... Dentro de mi campo mágico... Es campo doblemente mágico. Y ahora me curo dentro de él. ¿No tengo curas con Eris? Ok, se han cometido errores. Ya sé que he utilizado la hornura extra que tengo. No sé qué te afecta, pero ¿qué opinas de Aero? Tifa, me vas a hacer un favor. No te importa, ¿verdad? Ah, vaya, esto es un inconveniente. ¿Rayo? ¿Rayo tal vez? Rayo, parece que le afecta. Puedo crear doble aura, que eso es bastante interesante, porque hago los ataques dos veces y quitan más. Así que eso es una combinación chetilla. Lástima que para prepararlo haga falta un rato de tiempo. No sé que estoy activando todavía, pero sigamos. Algo habrá pasado. Ah, esto ha pasado. Ah, sí, un segundo, un segundo. ¿De verdad que no te he puesto curas? Vaya, ¿en qué cojones estoy pensando? Adiós barrera, se acabó la barrera. Necesitamos cura, por favor. Vaya, ¿en qué situación nos encontramos? La maga no tiene cura ni posibilidad de hacer curas. Tifa. Tú tenías chacra. ¿Me puedes prestar esto un momento? Porque esto no tiene ningún sentido. En su lugar, ponte... No sé, ¿qué te apetece? Ah, te voy a acordarme de hacer chacra con ella, pero vamos... Seguro que no se me olvida. ¿Quieres tú la barrera? Aunque Barret tiene la barrera y subida y no la uso jamás. ¿Sabes qué? Te voy a poner una de esas cosas de BTC. A lo mejor la usas a veces. Por subirla, aunque sea. Claro, es que con Aeris tenía oración. Que se la quitamos... Creo, por algún motivo. ¿Y si me quedo como estoy y le pongo oración? Es que cura, cura bastante más. Oración... El caso es que oración, si lo hubiéramos seguido mejorando, a lo mejor hubiera sido eventualmente bueno. Pero en este caso no te creas que tanto. Creo que me voy a quedar como estaba. Pondré oración. Devuélveme mi cura, gracias. Le he cogido cariño. Recuperemos la oración, que hace mucho que no rezamos. Y si la voy subiendo, eventualmente subirá bastante vida y básicamente sin gastar magia. Ala, a tomar por saco. Me he arrepentido. Aunque Tifa sigue teniendo chakra y no lo uso nunca, pero bueno. Más medallas. No te voy a decir que no. Ahora, eso de ahí abajo está vivo y es un enemigo. ¿O es Red 13? No, es un enemigo. Es un enemigo de la raza de Red 13. Estos son... Del 1 al 12, posiblemente. Y habrá que luchar contra ellos, y no me entusiasma la idea. ¿No tienes un gancho? Chicas, se os da fatal hacer equilibrios, ¿eh? Si no hay un Claw para cogeros. No son tan Red 13 como pensaba. Ah, son CNNs estos. Au. Bueno, tenemos que utilizar a esta de todas formas. Si me gastan las dos barras, pero cuando termine la habilidad me recuperan una barra. Interesante. No sabemos qué os afecta, así que... Electro pareció que tuvo buen resultado. Solo tengo Electro básico, ¿qué mierdas es esto? Hay que hacer doble campo mágico, sin lugar a dudas. Aero más. Mira cuánto viento... Y esto da en área. ¿Quién le apetece rezar? A mí me apetece rezar. A Tifa le apetece curarme. No se puede depender del rezo, me temo. Gracias. Gracias. Joder, qué tíos más pesaos. Lo que no se ha visto. A tu casa, bastard. Gilipollas. Y ya está. Más sencillo que todo eso. No podemos rezar para curarnos gratis, por desgracia. Uff. A Eris... Si es este auténtico nombre que creo que no. Tienes 3.000 de vida escasas. Ya decía yo que cobrabas tanto. Pero escasas, escasas, 3.000 de vida. Tenemos el doble con la gente. Una pulsada de poder. ¿Te beneficia en eso, a tener más vida en algo? Porque te haría falta. Oh, 4 ranuras. Enlazadas, además. Esto te quita más defensa todavía. No puedo ponértelo. Por lo menos no... No si quiero que sobrevivas. Aunque deberíamos estar alejados. Pero el mago, la cosa que tiene es que se queda lejos de los enemigos y le atacan menos. Así que no importa que tenga poca vida. Pero si son los enemigos. Van automáticamente a por el personaje que tenga el control. Para jugar con Eris tenemos un problema importante. Que siempre tenemos el agro y no debería... No hemos vuelto aquí. La primera vez no funcionó muy bien, pero intentémoslo. Quiero esa caja. Claro, que también hay unas escaleras para subir a coger esa caja. Cosa que hubiera sido la opción correcta. Oye, no cabemos las dos. Es evidente. Alguien tiene que apartarse. Y preferiría que fueras tú. Vayamos por el sitio que esta vez sí que hay que ir. Ahora. Tenía que haber explotado el edificio ya diez veces. ¿En serio me vas a volver a hacer esto? No, gracias. ¿Cortarme el paso en las tuberías? ¿Qué tienes que ir contra mía? ¿Hemos dado una vuelta al círculo entero? Sí, yo odio toda esta escena con toda mi alma también, pero por otros motivos. Es que no está aportando nada. Es como... Llega el momento importante y de repente paja para rellenar, que es bastante, bastante insulsa. Por aquí puede que haya algo. Ok, tú eres algo. Así es que no puedo hacer esto así. Hay muchos misiles. No hemos ni siquiera tirado la habilidad. No, 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 no. O sea, Aeris, es que no puedo manejarte. Eres pasiva. No contra las torretas. Ok, aléjate. No puedo esquivar tan rápido. Estaba en medio del ataque. Ahora es cuando haces que está cheta esa técnica, joder. Puedes combinar todo lo que has cargado. ¡No! No puedo cortar nunca. Oye, Aeris, ¿te apetece rezar un poco para utilizar la habilidad alguna vez? La habilidad está aprendida. Puedo no hacerla nunca más. Maravilloso. Me encanta. Va a ser duro esto, ¿eh? Lo bueno es que la curamos de una vez, de todo. Fíjate la diferencia. Una cura más lo que le hace a Aeris y lo que le hace a Tifa. Hemos llegado al mismo punto de la barra, pero Tifa había empezado con media vida ya. Y estamos gastando toda la magia con Tifa después de todo. ¡Madre mía! ¿Cuánto se va a alargar esto? Tenemos que entrar todavía por la puerta número 2 y por la número 4, que sepamos. Y espero que esto haya activado ya por fin la parte de los tíos. Ahí está. Para llegar al número 2. Imagino que la puerta número 4 ya iremos todos juntos en Amor y Compañía. Espero. Aún así, esto tendría que estar siendo un combate contra un jefe final. Por favor. Y he aprendido las habilidades, así que eso es magnífico. Voy a cambiar de arma. A Aeris, si es este auténtico nombre, que sigo pensando que no, pero... O sea, no. A Aeris, sí. A Aeris, no. ¿Qué importa? Recupera tu bastón. El otro es mejor. Es mejor. Tal cual. Ligeramente más ataque al máximo. Eh, cogí la materia, ¿no? Sí, la cogí. Pues... Vamos a ver hasta dónde nos lleva la puerta número 2. Bien. Esto corta mucho... Sí, es que... Que el juego está bien y todo eso, pero esto corta muchísimo la tensión argumental. Estabas ahí... Uh, están pasando cosas. Urgencia. Tenemos que infiltrarnos. Tenemos que hacer cosas. Uh, que no nos vean. No y no sé qué. Y de repente... Uh, hemos luchado contra... Contra Joyo. Están pasando cosas y de repente... Ja, ja, puzles. ¿O no? No os lo esperabais, pero de repente puzles. A fastidiarse todos. Bien. Tiene 7000 de vida Barret. Así, sin términos medios. Más tanque que na. Que también le he puesto yo en todas sus armas vida a casco porro, pero es que mola. De eso vamos con él. Son, pero estos son robots. Tiene pinta. Creo que los enemigos van a ser distintos. Y por lo tanto, analizables. Hola. Ah, es joyo. No son distintos. Pero así podremos ver que les afecta, de verdad. A ver, CNNs. ¿Qué pijo es un CNN? Pensaba que eran del mismo tamaño que Red XIII, pero... Pensaba que Red XIII era más grande. No les afecta nada, ¿no? Particularmente. Oye, oye, suelta a mi colega. Y tú diles algo. Gracias. Pégame. Gracias. Me ha pegado y yo estaba haciendo la contra, pero ni con esas. ¿Para una vez que hago la contra? Ay, no tenía barra para hacer la contra. Ah, barra te estará haciendo tu cura, ¿no? Oye, suelta. Suelta, bicho. Hago el contraataque y falláis el ataque. ¿En serio? Recordad lo raro que es que haga contraataque. Joder. Permitidme esa, una pequeña libertad, aunque sea. No me falléis, luego, encima. Vaya. Está diciendo a por barren, no me lo puedo creer. Y no me parece bien. ¿Vamos? ¿Vamos a hacer otra? Oh, es todo bueno, man. ¿Vamos que te disfracen de tu experiencia? ¿Por qué no te vayas hasta aquí? Oh, buen trabajo. Sí, hablando. Si me abren, yo continúo todo lo que quieras. No sea por la otra puerta, ¿verdad? O por aquí. Llega a alguna parte, así que es... Progreso, supongamos. Ahora, no creo que hiciera falta, de todas formas, alargar esto para que a lo mejor pudiéramos odiar más aro místico al Dr. Hoyo. Creo que ya era una cosa. Barret, ¿qué materia te he quitado y por qué? Dios, no me acuerdo de las cosas. Clarividencia te llegué a poner. Te quité bio, posiblemente. Yo ahora tengo bio y supuestamente bio debería recuperar mi vida. No, me acordaba ya. ¿Quieres rezar? Nah. Ponte... Barrera te la quité, ¿no? No, la tienes puesta, perdón. ¿Pura? Lo de las tres acciones diferentes. Yo qué sé, por subir cosas. Ah, sí, quería mirar el aro. Místico. ¡Oh! No ranuras de materia es no bueno, lo siento. Sí, tiene mucha defensa mágica. Interesante para quien le importe. Pero vamos. Necesito mis ranuras de materia. Gracias. ¿Por qué no corremos a la puerta? Mientras aún está abierta. ¡Oh, no! ¡Este no! Todo menos este. Ok, esto va a tener que utilizar... Efecto avalancha. Paso de movidas. Detesto a este tío. ¡Oh! ¡Macho! Eres pesado como tú solo. No lo estarán reparando... Le están reparando a los pequeños, ¿a que sí? ¿Qué cojones? Un experimento bio. Tenía que haber hecho bio más, pero bueno. Ya ha sacado las cuchillas. Barret te vuelve a necesitar. Aunque las colas de Fennig disminuyen. Revitalia a nosotros mismos esta vez. Pero detesto al puñatero Beyblade. Ah, no, no te acerques. Acercarse es trampa. Estaba en casa. Au. Sí, cabrón. Me he engañado. Acá cuando... Ahora, cuando... qué cabrones que son esos bichos. oye, ya ha terminado. por qué estamos haciendo esto en cuanto pase esta escena o sea la puerta número 2 creo que voy a hacer una pequeña pausa para ir a cenar o algo así porque creo que esto va para largo y honestamente quiero terminar hoy aunque nos alarguemos joder nunca es esa puerta porque pienso que es esa puerta siempre tiene pinta de puerta y ya digo me gustaría terminar y voy a tener que hacer una pequeña pausa aunque sea para estirar las piernas porque todo esto no entraba dentro de mis planes para nada y tampoco es que que hemos ganado con esto que de qué sirve esto que que o porta al argumento esto hay un séfiro por ahí perro haz algo oh dios alguien listo el perro buen chico dame la pata será posible eh, sois nuevos analizar aporreador estamos 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 dentro del juego de feria de pegarle a los topos cuando salen de los agujeros este experimento sirve para qué exactamente joyo están escondidos, estamos estamos les afecta la electricidad sorprendiendo a nadie, vale ah, mierda, no, aporrea se llaman aporreadores porque son los bichos que tienes que aporrear, no por otra cosa, imagino hay, me he equivocado también aunque tienen el mazo tienen el mazo ellos también o sea que son un chiste con patas pega, pega, gilipollas este contraataque se hace rápido, es un contraataque que podría utilizar eh, curado a la persona incorrecta, pero bueno dime que el revitalia ha salido, porque voy a suponer que no tiraré un cura más y ya está pero por fin al final del juego me han dado un contraataque que puedo usar no contra la electricidad, claro, pero bueno ay, lo vi tarde, lo vi muy tarde, muy muy tarde he gastado la barra para nada me han congelado el tiempo, cabrones odio cuando hacen eso ahí sigue eh, tú hazla explosión, hazla, gilipollas ay, se ha escondido, no contaba con eso conoce todos mis movimientos oye, la puerta sigue abierta ¿por qué estamos luchando contra esto siquiera? ves, mirad con qué velocidad se hace el contraataque este es útil y no lo comprendo oye, de vida, ¿cómo vamos? los he visto mejor, es la verdad suficiente eh, por aquí y por aquí ay, por aquí ¿qué fue eso por ahí? a dónde está el hojo? ¿qué es el olivo? perdón, has ido olvidé lo de ahora se olvidó de lo que no Quieren esconderse de mí ¿Aro encadenado? ¿Cuántos aros hay aquí? 50, 50, 4 ranuras y enlazadas Esta sí que me interesa, la verdad Te puedo quitar el protector heráldico, si eso Te lo pondré a ella Creo que va a ser bueno que ya tenga cosas encadenadas Ahora no te voy a poner más materias porque ya no sé ni cuál ponerte Pero aro encadenado, ¿dónde lo hemos dejado? Aquí está Luego te equipo algo, no te preocupes, seguro que no se me olvida Por lo menos, aunque esto no aporta nada a la historia Le estamos robando muchísimo apoyo Así que algo es algo Todos los aros estos especiales Super guays Esto es coña, ¿no? ¿Es el fantasma otra vez? Ah, no, es el bicho ese, gracias a Dios Lo primero es lo primero O sea, es decir, la electricidad Porta cerebro No quiero saber qué mierdas es esto Tiene antídoto si le robamos Cosa que no pienso hacer Pero eso que va a querer decir que me va a envenenar De hecho Está haciendo un charco tóxico Que no quiere que me acerque Y también tira cosas como si fuera un fantasma Es muy bizarro Oh, mierda Este tío nos para ¿Qué cojones está pasando? Hay uno de verdad y otro de mentira No nos podemos mover de aquí ¿Son todos de verdad? Ok, me he movido de ahí Ha tomado por culo ataques en área Fin de la eternidad La tiene que dar alguien por huevos ¡Wiii! ¡A lo loco! ¡Al aire! Si me voy a cargar a 20 Ahora, tal vez habría que curarse en algún momento Vaya Nos ha parado a los dos, ¿a que sí? ¡Qué inc... ¡Qué incordio! Por suerte el ataque sigue haciéndose Bueno, esto ha sido Una cosa que ha ocurrido No sé si buena o mala todavía Ya te lo diré luego Oh, Dios mío Si que necesitas curas ahora tú, ¿eh? Para que se note que te hemos curado algo Esto ha sido bastante absurdo Era un cerebro de un mago, supongamos Haciendo cosas de magos Dentro de una urna Avisarles de qué ¿Qué hemos hecho exactamente? Que sea útil para algo Llevamos una hora en esta zona Seguro O más No lo sé, la verdad Tampoco me he puesto a cálculo de tiempo Si, luego lo miramos Pero lo primero No, no me hace falta No, no, no Mal de objetos Creo que me voy a echar Un siestorro en el banco Pero Voy a Hacer una pausa Esto Va para más largo De lo que me gustaría No No suele haber enemigos En estas zonas Voy a buscar Donde está el comunicador Antes de nada Ah, perro Dime que hay una palanca Gracias a Dios Eh Eh, ¿volvemos al principio? No, pero es similar Haré una pausa de media hora Yo creo Porque esto se ha alargado Es que de verdad Meten algunas cosas ¿Estos enemigos? Esos enemigos no importan No importan Mira ¡Uh, espécimen secreto! ¡Qué secreto el espécimen! ¡Uh, cuánto espécimen! ¡Ah, mierda! Están haciendo electro Eso no puedo controvertarlo Oh, no Cuántos secretos Y qué secretos Y muchos secretos De día Red Si te puede un bicho de esos Fuera del equipo Red A que hay un piso inferior Presta atención A la barra de vitalidad De Red Ya que hubiese oído Antes de que quede Fuera de combate Tenía que haber hecho El corte para cenar Antes de esto Esto parece importante Chicas Creo que yo no puedo llegar Así que os toca Santa madre de Dios Odio estos botones Ah, pulsar Ay, no me he fijado Si he aprendido La habilidad con Claude Al final Pero daros prisa No sigáis hablando Aunque ahora Voy a no darme prisa Sí, la habilidad Está prendida Buen trabajo, equipo Continuamos Os he pensado Que no, enemigo No sé cómo lo ves ¿Qué cojones? Hostias Con las tontunas Se ha llegado a esconder Antes ¿Por qué miras El objetivo Que te ha hecho Así, juego En lugar De lo que te digo yo Una de rezar A ver cuánta vida Recupera Mejor Mejor que antes Definitivamente El rezo para ella Es bueno Pero para ti Famos tanto A ver A ver Bichos Oh no Luchadores sónicos No Tengo que rescatar A mi perro Es un buen chico Aeri Si quieres atacar Eres libre Que lo sepas A mí no me bailes Que me pongo tonto Bilipollas Para que os juntéis Luego Era fácil de llegar No pasaba nada Tampoco era para tanto Pensaba que a lo mejor esquivando Pero no Salen más Esto es un mal gasto No voy a terminar La técnica Su única ventaja Son que son muchos Patríticos Hasta para las escenas Es muy tarde para recordar Que tenéis ganchos Y el perro ha caído Desde esa zona de ahí arriba Y podríamos habernos juntado Todo este tiempo No es que un gancho No soporte el peso De dos personas Porque hemos usado un gancho Para soportar el peso De tres Barret incluido En una escena Que no fue hace mucho tiempo Perdimos uno de los ganchos Pero seguimos teniendo Perdimos el de Barret Seguimos teniendo el de Cloudy Tifa Esta escena Ni siquiera Ah Esto era una excusa Para que tengamos al perro Perro Busca Voy a guardar Y vamos a hacer la pausa ya Pero no quiero cortar Una zona muy rara Buen chico Es una animación Que definitivamente Tenemos que ver completa Todas las veces Es primordial Y no se mueve El profesor Aún tiene planes Para nosotros Presumbo Por lo que No me gusta Una vez Todo lo que resta Es el cuarto Pero tenemos que confiar En Cloudy y Barret Para verlo Que final Las palancas Vale Ay mierda No tenemos ataques de lejos Bueno si tenemos ataques de lejos Que demonios Cuenta abajo Y ahora vamos a curarnos Bien Puerta número 2 Hemos quedado O sea Cuatro O cuatro Por la 1 entramos ¿Verdad? No habrá que volver para allá Aquí es donde lo voy a dejar Además tenemos un banco Lo cual me encanta Una cosa Si estamos en este círculo Deberíamos poder llegar a la zona Donde están ahora los otros Se supone Ah bueno Hay un sensor también Pero No podemos usarlo Por algún motivo Bojo hizo algo Lo sé Hay solo una cosa Que podemos hacer Necesitamos ir a la 4ª Deberíamos 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 ir a la 4ª Espera por ahí Voy a guardar Y ahora dentro de un momento Volvemos Ahora vamos a volver a esa puerta En cuanto Había un banco Creo No hay ningún banco Mierda Contaba con que Ah no Había un banco Al lado de la puerta Número 4 Que está aquí Joder Santa madre Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie ¿Quieres que me enfrentes A esos dos mamarrachos En serio? Creo que sabemos Cuál es el resultado Tampoco es que sea una locura Asumir Que puedo contra dos enemigos De los más patéticos Del juego Ingestir hasta las narices De luchar contra los mismos Así mejor Ahora entraremos Vamos por la puerta número 4 Vamos a hacer una guardada Y ocurre una cosa Estamos en el capítulo 17 ¿Verdad? Confírmeme lo juego Aunque debemos estar al final La puerta número 4 Imagino que será el final Del capítulo 17 Que yo sepa Son 18 capítulos 39 horas y media Estamos ahí Ahí En las 40 horas ¿Cómo de largo será el último capítulo? Va a ser la coña Porque este capítulo Ha sido larguito Pero se puede hacer Yo creo después de cenar Vamos a Vamos a guardar O sea, ya he guardado Voy a hacer una pausa Para cenar Y ahora Esta noche Me gustaría terminar Espero no Quedarme hasta demasiado tiempo Pero Voy a Voy a parar la grabación Y luego lo enlazaré Con lo siguiente Ahora volvemos En un minuto Enseguida Ya estamos de nuevo Pequeño cambio de planes Me dicen que el último capítulo Es larguillo Lo cual no me extraña Todo esto es más largo De lo que parece Y Vamos a hacer la cuarta puerta Vamos a hacer la cuarta puerta Al final no he ido a cenar He tomado un poquillo de algo Para Y a coger algo de beber Y ya está Vamos a hacer la cuarta puerta Lo que quiera ser Que haya detrás de la cuarta Cuarta puerta Y el próximo día Y mañana Lo adelantamos a mañana Para no estar otra semana más De entre medias Terminamos esto Terminamos Haré cambio esta semana Con los live streams Pero Mañana terminamos Final Fantasy VII Y así ya solo nos queda Final Fantasy Online 2 Y Persona 5 Por el futuro previsible Hacemos esta puerta Y mañana hacemos solamente El capítulo final Condensado Vemos ya lo que es El final final Y ya sacaremos Conclusiones de todo el juego O de esta primera parte Por su cuenta Porque De todas formas Hacer este capítulo Y el capítulo final El mismo día No puede ser bueno Porque este capítulo Este capítulo Le baja la media al juego Es que Es que Es que es un Sin fuste ¿Qué ha ocurrido? Hemos luchado contra enemigos Reciclados Un enemigo nuevo Y sobre todo Mamarrachos de esos de allá abajo Mientras Goyo dice Quiero ser parte del argumento Por favor Dejarme salir en el argumento Tal vez demasiado Bueno Todos hemos descubierto Cosas que no sabíamos Yo por ejemplo No sabía que podía hacer Contras Y no las odiaría Pero me temo Que la puerta Número 4 Es otro círculo Que hay que hacer O tal vez No Bueno Queríamos un jefe ¿No? Pues esto va a ser un jefe Tiene toda la pinta Vamos Hola ¿No? ¿En serio? Supongo que Es tan Es cerrar la puerta Antes de que llegue ¿De veras? Agua Agua Que cojo Interesante ¿Por qué la cabeza es como una moto? Ah, no, gente a la que no quieren que ataque de cerca ¿Por qué? Y además los cien pies dan cosita Es... Es extraño Bueno, pues mira, ya sabemos Que nos teníamos que enfrentar a algo Pulsera de poder No sé si esa no la tengo No le afecta nada especialmente No me voy a acercar demasiado Así que Barret, este es otro jefe para ti Para que luego digas que ya digo No te dejamos hacer nada Definitivamente no hay que acercarse a esa cosa Cloud no va a atacar en todo el combate Tú haz como que haces algo Cloud, haz bonito Este jefe definitivamente es nuevo La parte buena del remake este Es que pueden meter más Uy, me he equivocado, ataque Más enemigos con estéticas steampunk Que siempre, que siempre viste Ok, están lloviendo Rayos y retruécanos Me podrías curar un poco Como idea La hemos leado parda Ah, en el original sí que estaba este Pero era un enemigo normal Ok Es un jefe Multigrupo Interesante No le pegas al aire A Eris te ha tocado Lo hemos echado a suertes Oh, Dios mío Va a ser difícil dispararle desde lejos Bueno, le hemos quitado un tercio de vida A lo mejor el grupo se junta Para la parte final del jefe IFA, vas a servir para hacer curas tú también Bueno, puedes tirarle hielo más Ya que he visto que es una cosa que tenemos Cien filos de nombre No está mal Ah, el hielo es inútil Ok Cuidadín Hasta que no se pare Yo ni lo intento IFA Quítate del medio Uhhh Pues a cobrar Pues ha sido más fácil Buen chico No te subas a eso Que no sabes dónde ha estado Aunque si le puedes morder la transmisión Lo agradecería Eso es Cuentas, equipo Todos le hemos derrotado al jefe Entonces va a ser más corto esta parte de la que yo pensaba Eso es suficiente Eso es suficiente Y el dinero Y yo creo que me dejo Yo no lo he dejo No lo he dejo No lo he dejo Creo que he dejo toda la historia Que necesito Entonces Estamos listos De irte a la siguiente Media ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Tenemos que trabajar! Nah, no creo que haya más jefe después de esto, ¿verdad? Tiene el poder de los spoilers, así que supongo que es cierto. No me gusta el poder de los spoilers. ¿Algo te lo dice? Ah, sí. Deberíamos curarnos. Aunque a base de pociones. ¿Cuánto le cura una otra poción a Eris? La otra poción no es buena nunca, pero bueno, una más. Voy a tirarme una Omni porque no quiero estar aquí todo el día, pero vamos. Tampoco que te creas que curan ya tanto. Creo que podría ser cerrado de este lado. ¿Deberíamos abrirlo entonces? ¡Hola chicos! ¿Eh? ¿Eh? Vuelos se juntan. Llegaron de aquí. Llegaron de aquí. Y nos llevamos a la cama. Hay un elevador justo ahí. Pero solo se mueve a la disposición de Hojo. Me han quitado a Barret del equipo. Pensaba que tenía los 4 de verdad y digo... ¡Oh! No jodas que todo esto estaba preparando para que de verdad podamos manejar a 4 en batalla. No. Lástima, perro. ¿Qué haces? Sería un detalle. No veo por qué cuando no podemos manejar a 4 en batalla. Ahora que, ya digo, no es realmente por turnos y eso. ¿Por qué estás contento de eso? Olvidemos este capítulo. Este capítulo no ha ocurrido en lo que a mi respecta. Y ese es el problema. Tifa, ese es el problema. Hemos vuelto a donde hemos empezado. Básicamente, el capítulo 17, lo quitas del argumento y no cambia nada. ¿Qué nivel hemos conseguido al fin y al cabo? 33-34. Oye, ¿esto no estaba más roto antes? O fue en nuestra mente de verdad. Sefirot está por aquí zurriendo. Ah, no. Es otro... Puente distinto, pero similar. ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? O sea, lo habéis visto, ¿no? No fue en mi mente entonces, de verdad, ¿no? Sefirot está por aquí zurriendo. ¿Y en todo este tiempo solamente le ha dado tiempo a caminar 10 pasos? ¿Y en todo este tiempo solamente le ha dado tiempo a caminar 10 pasos? Lo que quiera ser eso del suelo parece que está fresco aún. ¿Acaso hay algo que te hayas dejado...? ¿Acaso hay algo que te hayas dejado...? Básicamente. Sí, vámonos. Podemos entregar las cosas al chiquillo. Que le den al chiquillo. El chiquillo para mí está muerto. Si tanto nos querían, no nos hubiera dejado venir a hacer todo el capítulo 17. Que no ha terminado técnicamente aún. Aquí estamos, al fin y al cabo. Joder, un poco de libertad alguna vez. Tampoco pasa nada. Planta vid, ¡ja! Era donde queríamos acabar, pero a lo mejor no en estas circunstancias. No sé yo que te hayas traído a tu madre a este piso, a Sefirot. Ha sido tan buena idea. Por lo menos voy a terminar el capítulo en una nota un poco más interesante. ¡Dónde está la puta! ¿Dónde está ese rapido hiding? ¿El rulers? Espera, puedo escuchar algo. ¡El rastro termina! Estoy buscando, espera Esperaba que estuviera atrás del mostrador, pues... ¿Hola? Ah, espera Pistas ¿Los cristales están por la parte de dentro? Vale, no Hay también por la parte de fuera Ha sido alguien de dentro afuera Sí, pero espera un momento Tengo que echarme una siesta para pensar en mis cosas Todo lo que esté barato Macho, qué prisa tienes, ni que estuvieras colgando de un edificio y fuera cuestión de vida o muerte Enseguida te ayudo ¿Me dicen que guarde? Si es un combate y fracasamos el combate, volvemos antes del combate No hace falta guardar, pero guardaré En el despacho del presidente Podría haber algo Pero no es el final del capítulo Lo voy a dejar así, en modo Continuará Vamos a ver si hay algo escondido en el despacho, pero Esta parte se alarga ¿Pero cuánto se va a alargar? No se va a alargar hasta el final del juego Supuestamente hay un capítulo más, aparte de este Excepto que puede ser el último capítulo, solamente escenas Necesito consenso Esta parte es un combate Este combate ocurría en el juego normal Que yo recuerdo Espero no estarlo confundiendo con otro Pero ¿Qué hacemos? Porque Sefirot ha estado por aquí pastando Necesito Esta parte tendría que recortar, pero Necesito confirmación Después de esta escena Hay más juego, ¿no? O sea, esto no de repente será el final de verdad Y hay menos capítulos de lo que yo pensaba O el último capítulo es Un modo libre o algo así Aún queda más juego Yo digo que hagamos esta escena Se alargará un poco, pero El próximo día hacemos el final Y ya está O lo dejamos super mega Continuará O sea No sé qué va a haber Después de esta parte Pero la parte importante Debería ser esta Debería dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Me voy a fiar Voy a dejarlo aquí Mañana terminamos Porque esta parte Debería ser el punto álgido De la historia Se supone Se supone Y el próximo día Hacemos esto Y el capítulo 18 Lo que quiera ser Que sea el capítulo 18 Pero Yo pensaba que esto Iba a ser el capítulo 18 Sin embargo Aún no lo es Ya veremos Supongo Yo tampoco sé Qué va a ocurrir Mañana Terminamos Uuuh Qué parte más tontuna La parte del final Que hemos hecho aparte Ea Yo qué sé Continuará Claro Supongo que el jefe anterior Tampoco puede ser gran cosa Si viene ahora Combate de verdad Bueno Ea Mañana más Se acabó Esta mañana Así tal cual No sin más Es 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 Bastante anticlimático Lo sé Para mí también Mañana veremos A ver Qué demonios ocurre Tampoco puede ser